¡Suscríbete al canal! En la aplicación de Line, que bueno, es como una aplicación de WhatsApp pero en Japón, salieron unos stickers de Aqua, la Memorial Box de Saint Snow, la elección de las mascotas de Liela, o de la mascota de Liela, disculpen, las portadas de los primeros singles de Liela, el solo de Hanamaru por su cumpleaños, el juego de, o bueno, el solo concert, el juego de PlayStation de Love Live, el cumpleaños a Yomo Wehara, el anime de Wonder Egg Priority y el MV de cumpleaños de Hanamaru. Y bueno, aquí hay dos notas muy importantes, como, bueno, si les dan bien el día en que estoy lanzando eso, podrán ver que varias de las noticias ya son de hace tiempo, y eso es porque este podcast originalmente fue transmitido en vivo el sábado 13 de marzo de este mismo año, Entonces, por eso, hasta ahorita ya estáis viendo, pero ya había sido transmitido en vivo, por eso los temas son de antes, y bueno, también cualquier información que hayas seguido después, tomen en cuenta que este se transmitió originalmente en vivo el sábado 13 de marzo. Y otra es que, bueno, aquí hay una advertencia porque sí se tocan temas fuertes por lo que es el anime de Wonder Egg Priority, de todas maneras, ahí sale en el tiempo de los videos, y una vez que empezamos con ese tema, ya que el anime de Wonder Egg Priority toca temas muy, muy fuertes, como de suicidio, Temas fuertes, entonces, si son sensibles a esos temas, les recomiendo saltarse la parte de Wonder Egg de este video, y bueno, también porque hay spoilers de ese anime, entonces, si lo quieren ver, también, y bueno, nada más eso de que si son sensibles a temas fuertes, no les recomiendo ver la parte de Wonder Egg Priority. Y bueno, antes de que les muestre el podcast, en la descripción del video siempre les dejo las páginas, tanto de Facebook de mi canal, como del podcast en sí, que es donde hacemos todos los anuncios y se hacen las transmisiones en vivo de ese mismo podcast. Está la playlist que contiene todos los podcasts que he subido hasta ahora de, bueno, de Rob Lair School Idol Podcast, los que he subido a mi canal, están en esa playlist en la descripción del video. Y bueno, también pueden encontrar una encuesta en donde nos pueden recomendar temas para el podcast. Y bueno, ya, finalmente, esto, al ser un podcast, se los recomiendo mucho, no, la información visual realmente no es importante, nada más es como para que quienes estaban en vivo llegaran, vieran de qué tema estábamos hablando, entonces, al ser un podcast, pueden escucharlo de fondo, mientras comen, mientras juegan algún videojuego, etcétera, entonces no tienen que estar viendo la pantalla. Y bueno, amigos, ya sin nada más que decir, si ya habían visto este podcast y lo están volviendo a ver, espero en verdad que lo vuelvan a disfrutar, si es que lo disfrutaron aquella vez. Y si están viendo por primera vez este podcast, espero que sea desagrado. Y bueno, amigos, sin nada más que decir, muchísimas gracias y pasamos al podcast. Hola, amigos, sean bienvenidos una vez más a Love Live, The School Idol Podcast. Y bueno, este es un capítulo extra, no tenemos un solo tema central como tal, vamos a estar hablando, bueno, como siempre, primero de las noticias. Y bueno, tenemos tres temas centrales el día de hoy, el cumpleaños de Ayumu, tenemos el Envy de Hanamaru, que por cierto nos sirvieron en las recomendaciones de que les pongo, si quieren recomendar algún tema, ahorita les paso a la encuesta en donde nos pueden recomendar temas. Y esa fue la idea de Soed, que irónicamente todavía no llega, la de hablar de Wonder Egg Priority. Y bueno, sean bienvenidos, te toca, Pedro. ¿Qué onda? ¿Cómo están el día de hoy? Estamos una vez más en un podcast extra, porque al parecer dos de los presentadores no pudieron estar el día de hoy. Creo que uno nos estará monitoreando por ahí, pero pues no puede estar aquí en este momento hablando. Bueno, así que sí, estaremos aquí, Marco, yo, Beridicisura, Maru, así que espero que disfruten el podcast de esa vez, porque en el siguiente no estaré hasta dentro de dos podcasts, ¿eh? Sí. Sí, 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 entonces, bueno, como siempre, vamos a iniciar con las noticias. Y bueno, Pedro, preséntanos, por favor, la primera noticia. Muy bien. Ya puse la imagen de él, espérame, entonces voy a ponerle aquí. Concierto, Nigis, te va, ahora sí. Muy bien, el concierto, sí me escucho, ¿verdad? Sí, 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 según esto sí te escuchas. Ok, el concierto de las Nigis empezará, bueno, nos dieron ya la portada de estos días, bueno, ya teníamos la portada de estos días, pero ya ahora sí tenemos fecha en concreto, donde boletos de este concierto se pueden encontrar en diversas mercancías. Es lo curioso porque creo que esta vez sí va a ser presencial por el hecho de que tienen mercancía la cual van a vender. Se vio algunas fotos en Twitter y en el mismo Twitter se mostraron, creo que las subían estos dos días, creo. Y por lo que sé, las fechas van a ser el día 20 de marzo y el día 21 de marzo, o sea, sábado y domingo. Creo que hay una manera de verlo digitalmente también, pero por el momento, por lo que sé y por lo que estoy viendo, son como tal mercancía de las Nigis, ya saben, sus suéteres, sus laysticks, llaveritos y demás cosas que pueden encontrar en diversas páginas donde a veces se hacen preventas o bien las pueden conseguir. Pero sí, esa es la noticia que se nos dio, varios boletos, como les comento, se van a encontrar en diversas mercancías. Una que se me hizo súper curiosa era de que el mismo día que sale el disco, tenías para, ese mismo día que compres el disco, tenías para sacar tu boleto o algo así, le alcancé a leer. Me dio tanta gracia, fue como que cómpralo hoy, güey, y puedes tener tu boleto, ¿no? Es como que no tienes otra oportunidad, así como que chingabe. A veces, luego, tengo entendido que hay algunos conciertos que tienes que ganar un sorteo o algo, o sea, que compras producto y viene así como un ticket para un sorteo para ganar de concierto, no es inseguro. Sí, es una lotería para, sí, es una lotería para una grabación, pero sí, es como que nomás tú lo puedes comprar hoy, comprando el disco, y lo tienes que registrar el mismo día que compras el disco, porque para el día siguiente ya valió la lotería, o sea, que es como que queremos en chinga tu dinero, güey, pero ganas algo, güey, posiblemente, ¿no? Pero es lo que están diciendo aquí en una de sus publicaciones, es un disco de drama todavía, no es de música, es de drama, pero creo que sí va a traer una canción. Bueno, aquí voy a ir dándole la bienvenida a quienes nos están viendo ya, Gerardo González, que llegó primero, muchísimas gracias. Gracias, Carlos Cortés, tenemos a Takasaki Aren, que ya llegó, Gumilla Peach, que me dice su uso, muchísimas gracias, ya estamos iniciando. Ahorita, como dije, estamos iniciando con lo de las noticias, para los que apenas hayan llegado, este es un capítulo extra, porque, bueno, no van a poder estar todos, y preferimos tener así como varios temas centrales, van a ser interesantes. Bueno, nos pasamos a la siguiente noticia. Ajá, por supuesto. Vale, entonces... Ya, ya puse la imagen de los stickers, se la saco así. Bien, los stickers, pues no es como que fuera mucha noticia, ¿no? Sí, nada más ese que pusieron esos stickers en Twitter, ¿no? En Twitter, para la aplicación, es un anuncio de que van a ver estos stickers en line. Ah, por lo que sé, eh, sí. Es un anuncio, junto con HasOne, una empresa, por lo que tengo entendido, pero pues creo que aquí las personas pueden disfrutarlas de hacer las PNG y ponerlas en WhatsApp, creo que... Porque nosotros no usamos line, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, o sea, es que para quienes no... Para quienes no ubiquen este line, es como el WhatsApp que se usa ya en... en Japón, básicamente. En Japón. Sí, tú lo... Nosotros no usamos line, pero lo curioso es que, o sea, lo podemos usar acá, sí, pero es como muy japonés todo el pedo y muy diferente. Y, pues, acá no lo usamos, lo usamos en WhatsApp. Así que sí pueden agarrar las imágenes en Twitter, a recortarlas y utilizarlas para ustedes, para que se divulguen en sus diversos grupos de love life, ¿no? Sí, en algún sentido, este... que... porque son como de ciencia y cosas así. Ahorita mismo hasta te investigo que HasOne... HasOne... ¿Qué? ¿Qué pasó? Hasta te investigo, creo que la empresa, por lo que tengo entendido... Ok, mira, la empresa con la cual se está haciendo la colaboración de estas stickers... Ah, es una empresa, sí, obviamente japonesa, pero creo que sobre tecnología y ciencia... Y es una colaboración con Akers, es como que... ¿Por qué? Luego ya salen... luego sí salen unas colaboraciones muy locas. De las más graciosas que a mí me pasó fue la... En el juego del Bandori pusieron por un tiempo la canción de Baby Shark. Ah, sí, 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 hay colaboraciones raras, pero aquí estoy leyendo, tío. Aquí estamos investigando en este momento. Y, aparte, doyó mucho porque nada más fue en la versión, este... ¿Cómo se llama? En la versión... ¿En la versión internacional del juego? Mientras que en la japonesa ponían este rolón llamado Bad Apple... De los juegos de Toho Project y ya se hicieron menes y todo... De cómo ellos reciben ese pinche rolón hermoso... Y nosotros Baby Shark. Baby Shark, sí, me quiero imaginar cómo tuvo que haber sido la situación. Pero sí, como lo que te estoy... Lo que les estoy diciendo aquí es que una empresa de medicina y ciencia y tecnología... Hizo una colaboración... Me quiero imaginar... Para tener stickers de Akers, así que... Pues ahí está su noticia extraña. Por alguna razón, no sé por qué quisieran hacer una colaboración con Akers, pero pues... Bueno, ya sabemos, ¿no? Es como una imagen muy grande de Akers para llamar la atención. Mucho mercadotecnia, así que... Y es lo que tenemos, solo por unas stickers... Ahí está su pequeño contexto de estas stickers, ¿no? Pues sí, ahí... Colaboramos con Ad One... De ciencia y medicina, Akers siendo mercadotecnia para llamar la atención de... Más dinero. Pero sí. Ya nos movemos a la siguiente noticia. Es una noticia excitante. Excitante. Que van a sacar esta nueva memorial box de las bellísimas... Saints Note. ¿Y aquí el concierto? Por lo que tengo entendido... O bueno, por lo que nos han dicho en Twitter... Twitter... No... Lanzamiento... Creo que va a ser el... Uy... No sé cómo utilicen la fecha ya en Japón... Si es el 6... Creo que nada más los gringos son los que usan la fecha rara. Porque en Europa y en el resto de América sí usan este... Sí usan la notación normal. Puede que sea en junio 9... O puede que sea septiembre 6... Pero creo que va a ser junio 9... Si es septiembre 6... Serían mi cumpleaños. Yo cumplo el 6 de septiembre. Ah, mira... Ah, mira... No... No sé si va a ser septiembre... Es que la neta no sé qué fecha usen allá. Pero por lo que tengo entendido... O es este... 9 de junio... O 6 de septiembre. Pero va a ser junio. Yo estoy más seguro que es junio... Porque te digo, la fecha rara no la tengo... Prevista aquí. Dice el lanzamiento 6 del 9... Así que quiero imaginar que es este... 6 del 9... Imagino que sí va a ser en tu cumpleaños. 6 de septiembre. A menos la que quise usarlo al revés... Que va a ser el 9 de junio. Bueno, ya sé que... Tengo un probable regalo de cumpleaños... De mí para mí... De cumpleaños. Es el Memorial Box de aquel concierto... Donde las queridas Saint Snow... Se presentaron solas... Sin accords ni nada... Que creo que, si no miento... Fue el primer concierto... Que se hizo... Presencial... Después de todo lo que estaba pasando... De la pandemia de COVID... El año pasado. Lo que sigue pasando realmente. O sea, no, sí, 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 sí... Pero creo que... A comienzos pues ya era todo digital... Los primeros conciertos que se dieron en esa época... Creo que fueron digitales... Y Saint Snow fue el primero... Cuando se hizo como un intento para ver... Si se podía presenciar... Porque hubo personas... Y si ven los videos de este concierto... Se ven como están las personas sentadas... Todas se ven como muchísimas... Pero en realidad están muy separadas... Bueno, ni tanto... Como un metro casi casi... O medio metro... Estaban separadas las personas en... Este... El público como tal... Y... Se veía pues... Este... Curioso... Todos se sacaron de onda... Porque son presenciales... Y nosotros no podemos, ¿no? Pero fue como un intento... Y creo que sí, sí... Sí se pudo... No hubo ningún problema... Este... Todas las medidas estuvieron bien... Y fue un bonito concierto... Porque... Podríamos disfrutar de toda la música... Que se había estrenado... Y pues ya se había estrenado también el... El... De estas... Querida Saint Snow... El de... De Ensling... White Town... A mí las canciones de Saint Snow... Me encantan... Son... Buenísimas las canciones de Saint Snow... Como lo... Pues como lo comentamos el podcast pasado... ¿No? Como que la canción de... Saint Snow... Believe Again... Fue la que mejor dio en la película... Bueno... O sea que se... Se... Le ganó a la siguiente canción... Que se presentó después de Believe Again... La verdad... Sí... Jato lo dijo... Y yo lo podemos... Yo también lo dije... Digo... Es una gran canción... Saint Snow lo saben aprovechar... Les dieron este concierto en solo... Que me... Me sorprendió... Y... Espero que sigan sacando más canciones... Y más cosas... Porque ya viene el Memorial Box... Y veremos... Si ya nos pasan el... El run... De esta... De este... Disco... Para poderlo verlo en línea... O si no pues ya comprarlo... Como tal... Bueno acá... Este... Gerardo González... Ahorita que me enseñé todo... Dice que él es un... RoboPlayer... Yo nunca los he jugado... Pero esa de... Bad Apple... Me encanta esa canción... Es... Es buenísima... Sí... El juego acá... Todo endemoniado... No... Este... Está bien raro... No sé... Pero no... A lo mejor los he jugado... Bueno... Nos movemos a la... Siguiente... Noticia... Ya le puse las... Mascotas de las bielas... Al parecer va a haber una votación... Para elegirla... A una de la... A una mascota... Para que tengan así como... Sea la mascota de las bielas... Tú... Tienes más contexto... Ah... Sí... Si quieren... Este... Adentrarse a la votación... De estas cinco mascotas... Si no me recuerdo... Uh-huh... Ah... Pueden buscar el link... O... Si quieren ahorita mismo... Déjenme investigárselos... Rapidísimo... Para que puedan ir a votar... Usen un traductor... Obviamente... Para... Este... La información que se les pide... Pero si es una votación... Para elegir la mascota... Que se va a ver... En... En la misma... En las bielas... ¿No? Ya dependerá del curso de cada uno... ¿No? Marco... Tú viendo los cinco... Los cinco... Las cinco mascotas... ¿Por cuánto irías? Ah... No lo sé... Me agrada... El que parece como oso... ¿El osito? Sí... Sí... ¿Y a ti? Yo la verdad... A mí me... Me gustó la simpleza del conejito... Y... Ahorita que no está Jata... Él nos estaba comentando en Discord... Que... Que quería el dinosaurio... Así que no sé... Este... Aquí se viene una discusión... De cuál sería una buena mascota... Para lo que viene siendo Liana... Ustedes los... Los que están en los comentarios... ¿Por cuál votarían? ¿El osito? ¿El unicornio? ¿El conejo? ¿El dinosaurio? ¿O... A la cosa cerrada... Con alas... O no sé... Oreja... Hola... House Kun... Creo que sí se dice... Sí... House Kun... Tiene... Tiene una... Imagen de perfil... A ver... Deja de ver... Creo que es una Kasumi... Ah no... Es la yo... Envuelta así como en un... En un disfraz como de ballena... Pedro... ¿Sigues ahí? Sí, sí, sí... Perdón... Es que me empezaron a llamar... Y le estoy diciendo que no estoy chingando... Vale... ¿Qué? Vale, vale... A ver... Entonces... Este... A ver... Espérame... Creo que... Espérame... Creo que hay una opción aquí en el Live Producer... Para hacer... Para hacer encuestas... Espérame... Espérame... Ah sí, mira... Publicar encuesta... A ver... Mira... Sí, sí... Creo que lo que acabas de comentar... También toda la cosa azul... Parece un Pokémon... Güey... A ver... ¿Qué Pokémon sería? Creo que hay un Pokémon... Creo que hay un Pokémon que sí se parece un montón... ¿Qué les llegó? ¿Sí les llegó el link de la encuesta en los comentarios? Mira... Se los voy a publicar... Por cuestiones... A ver... Eso de la esquina superior derecha... ¿Qué es? ¿Es como un conejo? No sé, güey... Es como un conejito... Le voy a poner cosa azul a eso... ¿Qué es el medio? Le voy a poner cosa azul... ¿Cosa azul, güey? Mira... Yo ya les pasé el link... Por todos... Aquellos que quieran votar... Cada uno tiene su nombre... Y creo que el primero... El osito es Gomu... Los demás ya no tengo nombre como tal... ¿A qué pedo? No me deja poner más de cuatro opciones... ¿De qué? ¿A quién encuesta? Ah, ok, ok... Conejo... Voy a juntar al dinosaurio y al conejo... La misma... Muy bien... Bueno, ya... Se supone que ya salió así como la encuesta... Ajá... Entonces ahí... Mándennos ustedes... ¿Por cuál votarían? A ver... Ah, no, espérame... Este es el sitio de la encuesta en sí... ¿Qué pedo? No, no, no me dio chance... Bueno... Acá... A ver... Vamos a mejor leer los comentarios... De pura casualidad... ¿Tienes el host de Fono todavía? Sí... Sí... Sí, porque se escuchó... Se escuchó... Se sigue escuchando la musiquita... ¿Qué quieres que la deje o ya la...? No, no, no... Está bien, está bien... O sea, no sé... No sé qué está de fondo todavía... Está bien que se escuche de fondo para no aburrir... Sí, sí, sí... A ver... Este... Entonces... Eh... Eh... A ver... Acá nos dice... Carlos Cortés que él es Team Dinosaurio... Takasa quiere en Team Dinosaurio... La cosa azul parece un Pokémon... Para mí parece más un Digimon en su... En su... En su modo bebé... Eh... Carlos Cortés dice... El Dinosaurio le gana... Goku le gana... Este... A ver... Gerardo... González... Tobo es un juego de Danmaku... Que en español se traduciría como Infierno de Bala... Sí, sí, sabía que era así como un... Galaga... Pero con monas chinas y más sofisticados... Son juegos realmente difíciles... Pero a mí me encantan sobre todo la mascota... Sería y Conejo... O el mono rosa que parece Pokémon... Eh... Los demás no me gustan... Perdón por marcar... Dani... Gomi... Este... Eh... Yo... Me iría por el Dinosaurio de no ser porque... O sea, me encantan los Dinosaurios... Yo en Yu-Gi-Oh! juego la baraca de Dinosaurios... Eh... Pero... Pero no me gusta ese Dinosaurio... Se ve feo, no sé... Bueno, o sea... Se ve lindo, pero se ve... No sé... Muy... Estaría matando jatos si te escucha... ¿Qué por...? Él es que un Dinosaurio... Él es que un Dinosaurio... Sí, te mataría si... Si... Te escuchara... Completamente... Por más que adore a los Dinosaurios... Tendría que votar por el que parece oso... El oso... Yo me voy por el Conejito... A mí lo que me agrada del Conejo... Es como tiene las orejas... ¿Cómo se llama? Amarradas... Ajá... A mí me gusta porque está simple... Y está bien... No sé... A mí me agrada... Ajá... Entonces... Este... Bueno... Eh... No... No... Gumi, Jaco... Gumi... No... ¿Cómo el Dinosaurio? No... Ajá... Creo que todos me van a querer funar... Porque la mayoría son Team Dinosaurio... Pues yo soy Team Planejo, güey... ¿Igual me pueden funar? No... A mí me van... No... A mí seguramente me van a querer funar por decir que... No me gusta el Dinosaurio... Es que... No sé... Se ve como... Como raro... Parece como un malvavisco... Es que no sé... Está muy pequeño... Como para ser un Dinosaurio... Yo lo pondría un poquito más grande... No sé tú... Pues sí... Pero... A ver... El diseño que menos me convence para el líder es el unicornio... La verdad... A mí... Robert... Sí... Mira... Ya llegó Hata... Vota por el Dinosaurio... Los uno... No... Yo voy a votar por el... Me gusta el diseño del oso... Eh... Para votar... Ya pasé el link... Ahorita se lo vuelvo a pasar... Todo el que quiera el link... Susu y Very Funados... ¡No! Ahorita nos volví a pasar el link... Ya está en... Tres veces... Creo que en los comentarios... Lo voy a fijar... Lo voy a fijar... Lo voy a fijar... Eh... Acá... Amigos... Acabo de fijar el... Este... Eh... El link... Por el que... Pueden ustedes votar... Se va a quedar fijado... Hasta que... Hay alguna otra cosa... Que necesitemos fijar... Entonces... Yo... Sí... Obviamente... No es una representación... De todo el fandom... Pero... Si fuera por... Por nuestra audiencia... El dinosaurio hubiera sido el elegido... Pobrecito... Nadie votó por el unicornio... Que parece Pegasón... Es que el unicornio... Te digo... No me convence... Para lo que es Liela... No me convence... No me convence... Así que... ¿Qué te puedo decir? Pues sí sé... A mí... O sea... ¿Cómo lo puedo comentar? Sin que... Me suene muy... Muy raro... Es que se me hace muy... Muy aniñado... Sé que Love Life... Pues es así... ¿No? Ajá... Es algo... Demasiado visto... Además... Es como que... No creo... O sea... La mayoría somos hombres... Lo que seguimos Love Life... El diseño del unicornio... No nos puede convencer de todo... Sí... De hecho... O sea... Todavía... Y sabemos que es como aniñado... ¿No? Pero el osito está bien... Y el conejo para mis gustos... Ya el dinosaurio se me hace demasiado... Demasiado... Muy muy infantil... Y la otra cosa rara... Que pues a la chingada no sé qué es... Pero yo me estoy entre el oso y el conejo... Hasta ahí... El dinosaurio... Me funarán por lo mismo... Pero... Bueno... Por eso... Prefiero el dinosaurio... Su diseño es algo fresco... Y no antes visto en Love Life... Yo también estoy entre el oso y el conejo... Porque te digo... Me encanta el detalle del conejo... Con las... Orejas... Todas... Atadas... Ataditas... Creo que en tercer lugar... A ver... Primer lugar... Oso... Segundo lugar... Conejo... Tercer lugar... El... Pokémon... Cuarto lugar... El dinosaurio... Quinto lugar... El unicornio... Pegaso... Que... A mí siempre ha sido un concepto que me ha encantado... Que... Ver un unicornio que al mismo tiempo... O sea... Pegaso... Pero... Acá no fue bien logrado... En mi opinión... No... Ya vi... Ya vi... Sí... A ver... Por cierto... El inglés no está en español... No... O sea... Completamente en japonés... Y tienen que usar un traductor... Para meterse a la página... Y poner toda la información que les pide... Es como una encuesta de Google... Lo más que... Imaginen... Como si estuviéramos en Japón... Y ya... Entonces... Sí... Bueno... Básicamente... Esto fue lo de las... Mascotas de Lira... Tengo una noticia que... O sea... Eh... Voy a interrumpir tantito... Porque justo ahorita... Se terminó de exportar... Mi... Nuevo Viver... Mi computadora... Eh... A ver... Espérame... Eh... Bueno amigos... Este... Ahorita voy a ponerme a subir... Espérame... Lo voy a poner aquí... En texto... A ver... A ver... Me está dando un... Un... Dinosaurio... Conejo... Osa... La cosa rara... Es el unicornio... Bueno... Mínimo... Puso algún final... El unicornio... Bueno... Puse un bastante buen puesto... Al conejo y al oso... Muy buen toque... Este... Bueno amigos... Este... Ahorita... Acaba de terminar de exportarse... En mi compu... Eh... Un video de... Fanarts... Ilustraciendas Oficiales... De nuestra amadísima... Kasumi Nakazu... Voy a ponerme a subirlo... Para... Que después del podcast... Si gustan... Pasar a checarlo... Lo pasen a checar... Entonces... Nada más era eso... No... No subas a Suramaru Vlog... Súbelo a Kasumi Vlog... Cierra el hocico... Jajaja... Jajaja... Bueno... A ver... Espérame... Voy a pasarme de nuevo acá... A noticias... Eh... Es que tú ya no eres... Suramaru... Acuérdate... Tú ya no eres caso... Y no... Cállate... Cállate... A ver... Nuevo video... Portadas... Eh... A ver... Entonces... Tú tienes más contexto... De estas portaditas... Tú... Coméntanos... Ah... Perdónenme si... Perdón... Perdónenme si no tengo... Tanto contexto... Amigos... Es que esta semana... Anduve medio ocupado... Con algunas tareitas... Y cosas... Entonces... Este... No... No estuve muy al pendiente... De las noticias... De por sí... Yo no soy muy... De estar al pendiente... De las noticias... No te preocupes... No te preocupes... Yo de igual... No estuve tan... Tan al pendiente... Pero pues las noticias se recopilan... Muy fácilmente... Sabiendo cómo es Twitter... Pero sí... La noticia de esta vez... Es que ya nos brindaron... Lo que viene siendo... El arte de las portadas... De los dos discos... Que se van a vender... E igual manera... Se... Este... Creo que estuvieron ya... En el CIFAS... No perdón... En el CIF... Normal... En el School Idol Festival... Las canciones de... La que se escuchó... En el MV que vimos... Y... La que a mí me ha gustado... La de Dancing Heart... La pa pa pa... O algo así... Creo que sí va, ¿no? Dancing Heart... La pa pa pa... Ajá... Esa canción... Las dos estuvieron en el CIF... Y creo que otra más... Que no mal... Que no recuerdo... ¿Cuál de todas era? Pero... Estuvieron ya... Disponibles por un momento... En el CIF... O creo que todavía siguen disponibles... En la versión solo japonesa... ¿Ok? Y... De igual manera... Antes de que estuvieran en el CIF... Se presentaron en el podcast... Que las chicas de Lielas... Tienen cada... Creo que semana... Y... Pues... Esperemos a la salida... De... Del disco... Y después del anime... Para poder disfrutar... Ya de esta nueva generación... Que se viene... A... Ver cómo implementan... Las chivis... Las cartas... Tanto en el CIF... Como en el CIF... Y a ver cuándo lo traigan... Al internacional... Que espero que lo traigan... De una manera... Rápida... Y... Además... Creo que podría decir... Que... Pueden ser un poco internacionales... Las chicas... Espero que aquí... Ya se abran un poquito más... Eso ya es opinión mía... Ya es opinión mía... Lo fuimos comentando... Lo hemos comentado bastante en podcast anteriores... Y otra cosa que he comentado... Ya ahorita ya... Este... Si estoy ya full emocionado... Por ver a las Lielas... Y es gracias al podcast... Es algo que no me... Que ya les había comentado... Que no me pasó con las Niggis... Porque con las Niggis... Como que... Como les había comentado... No sabía que... Que esperar... Entonces si estaba como medio escéptico... Pero acá ya... Ya gracias al podcast... Y todo lo que hemos estado hablando de las... De las Lielas... Si... Si estoy así como bastante... No tan hypeado... Pero... Pero si ya no... No del todo... Este... Como... Como explicarlo... O sea... Ya sí... Ya no tengo... Ya estoy sin expectativas... Ya tengo buenas expectativas... Vaya... Una de las Lielas... Exacto... Carlos Cortés... Mira... Takasaki Aren dijo... Casi un Vlogs... Te queda muy bien... Sí... Tal vez... Pero... Pero... Hace... Más de cuatro años... Que se llama el canal... Suramaru Vlogs... Y estaría muy cañón... Cambiarlo ahorita... El nombre del podcast... No hay problema... No hay problema... Yo digo que no... Yo digo que no hay problema... Tal vez no haya problema... Pero... No... 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 Pero bueno... Este... Nos movemos a la siguiente noticia... Ah... Nomás quiero comentarles... Que les dejé... La que no han escuchado... Por si no las han escuchado... Nomás comento... Porque se dio una... Preview en el... En el podcast de las chicas... Y ya se pudo escuchar... Un poco más limpia la canción... En el juego... Así que la retomaron... Y le hicieron video... Ahí se las puse en el chat... Por si la quieren escuchar... Realmente es mi favorita... Hasta el momento... Me gustó más que la canción principal... Que tiene Envy... Ah... Me encanta como van cantando... Ah... ¿Creen que Liela... Salga en el juego de Lele... Para PlayStation... O algún DLC de ellas? Pues para allá vamos... De hecho... ¿Sí no? No... Todavía no... Todavía no... Pero ahorita les vamos a comentar... Ahorita les hablamos de ese juego... O sea... Sí... Pero no... No... Ahorita... O sea... Yo... Quién cabe... Quién sabe... Quién sabe... Mira... Yo estoy 99% seguro... De que sí va a pasar... Pero estoy... Dentro de ese 99% seguro... Estoy 99% seguro... De que no va a ser... En la... En los primeros... Cinco meses... Seis... Eso también estoy seguro... De eso también estoy seguro... Ajá... Nunca puedo estar 100% seguro... Pero sí... 99% que... Que sí van a estar... Eventualmente... Y 90... Y dentro de ese 99% de que van a estar... No van a estar... En los primeros cinco meses... Ajá... Igual lo opino... Opino igual... Opino igual... Pero ahorita... Ahorita tal vez les dé un... Un poco de contexto del juego... También... Antes de... De ahí... Porque pues... De aquí al siguiente podcast... Además de que no voy a estar... El juego ya se va a estrenar... Y si... Así que pues... Prefiero hacerles la información aquí... Para todo aquel que tenga Playstation... Y lo quiera... Este... Agarra... Pero primeramente... Vamos con la siguiente noticia... Que todavía falta para... Para allá... Bueno... Eh... La siguiente noticia es... Que de hecho vamos a hablar... Bastantito de... Nuestra amadísima... Hanamaru... En este podcast... A ver... Vas... Vas... ¡Sura! ¡Sura! Pues sí... Sí... La... La miráis Sura... La... La... La de Rancho... Simón... La de Rancho... Cómo me encanta eso... Yo me acuerdo que... Este... Por cómo le ponen los subtítulos... A la pobre Hanamaru... Le dicen que... En Crunchyroll... Le dicen la nieta de Ambro... La nieta de Ambro... Sí... Porque hablaba bien costeño... ¿No? Acá como... Estaba bien raro la pobre Hanamaru... Pero sí... Ya... Como sabemos... El... Día 4... Sí... Si no mal recuerdo... Día 4 de la semana pasada... Jueves... Salió el solo de... Hanamaru... Por su cumpleaños... Se presentó el Envy... En una modalidad... Para arriba... O sea... En modalidad pantalla de... Modalidad pantalla... De teléfono... Que... Si no... Si... Por si no sabían... Es el primero... De los videos Envy... Solos... Que salen 4K... Por lo que tenemos entendido... Se me hace curioso que lo hagan en ese tipo de... Pantalla... Así que... Y todavía en 4K... Digo... A mí en lo particular... Ah... El Envy estuvo muy raro... Me incomodó a las animaciones... Me incomodó demasiado... Que dejé de segundo plano... Que dejé en su segundo plano... La... La canción... No... Yo estaba esperando la canción... Solo de Maru... La... Esta que parecía como de Rancho... Que está en el... En el mismo disco... Pero a mí en lo particular... Se me había olvidado que sacaron el Envy... Pero... Para todo aquel... Amante del amor... Realmente los dibujos... Si están bonitos... Todo está bonito en el Envy... Solamente que a mí... De... De forma personal... Los frames... O la forma en que se movían... Me incomodaba... Pero los dibujos están muy bonitos... No sé... Suramaru... Tú que eres... Aquí el... Fan... De hecho... Acá me están... Este... Preguntando... Mira... Carlos Cortés... Suramaru... ¿Por qué tú guay... Fuesura? Bueno... Esa es una larga... Historia de antes de... De... Que ni siquiera empezara el canal... Se lo voy a contar muy por la superficie... Pero... Este... Eh... Bueno... No sé si ustedes han checado la encuesta que tengo ahí... De... De mis podcasts... Ustedes cuando entran por ejemplo... No solamente tienen la opción de mandar recomendaciones... Para el podcast de Love Live... También tienen... Tienen la opción para mandarles el de Yuvii... Que ya les comenté que va a empezar muy pronto... Y uno que no he comentado aquí todavía... Es uno que... Ahorita tentativamente se llama Surakass... Y va a ser de temas que no sean... Ni Love Live... Ni... Ni Suramaru Vlogs... De... Digo... Ni Love Live... Ni Yuvii... O sea... Si van a tener un tema central... De una franquicia en central... Pero no... Ahí no... No va a haber de Love Live... Ni de Suramaru Vlogs... Ni de Yuvii... Perdón... Este... El primer capítulo de ese podcast... Voy a hablar de Suramaru Vlogs en sí... Entonces... Ya cuando... Están pendientes de la página... Por si quieren ver ese podcast... Ya cuando lleguemos a este momento... Este... Ya les comentaré yo... Este... Cuando va a ser... Para que pasen a verlo... Bueno... La historia... En versión cortita... Es que yo tengo un amigo... Que de hecho... A ese amigo yo lo quiero mucho... Se llama David... Lo conozco desde hace... Añísimos... O sea... De... Cuando yo era fan de Pokémon... Que de hecho ya se los he comentado acá... Love Live no es de la franquicia... De la que más he llegado a saber... De la que más he llegado a saber realmente... Ha sido de Pokémon... Aunque Pokémon... En su momento... No me gustó tantísimo... Como me gusta ahorita... Love Live... Por ese juego... Yo conozco a este amigo... Llamado David... Y... Este... También por él... Entra a Yu-Gi-Oh... Y entro... Bueno... Primero entro a Love Live... Y luego entro a Yu-Gi-Oh... Y... De Love Live... Nos encantaba... Mandarnos memes... De la Kanamaru... Diciendo su hora y todo... Y de ahí fue que... Se me agarró... Se me ocurrió la idea... De hacer el canal... Que... Que sí... O sea... Ahorita se los conoce muy por la superficie... Pero sí... Cuando lleguemos a eso... Va a estar bastante chido... Que por cierto... Ya... Tengo varios temas... Tengo ya varios temas... Este... Ahí... Que vamos a estar hablando... Uno... Bueno... El primer... Como les dije... El primer capítulo... Va a ser de... Del canal en sí... El segundo capítulo... Aquí ya estoy poniendo el meme... Que me mataste Pedro... Va a ser de un juego... Con el que... Que amo ahorita... Estoy picadísimo... Horrendamente... Con este juego... Que es el Ace Attorney... Entonces... El segundo capítulo... De Surakaz... Va a ser de Ace Attorney... El tercero... Todavía no sé... Pero... Va a ser con un amigo mío... El cuarto... Va a ser aquí... Con Pedro... Y también... Sua que quiere participar... Acerca de D4DJ... Pero bueno... Eso básicamente... Es así como un anuncio rápido... Respondiendo a la... Pregunta que me acaba de hacer... Carlos Cortés... Entonces... Sí... Como dije... Ahorita es muy por la superficie... Pero ahí... Cuando estemos en el... Podcast... Va a ser... Básicamente... Voy a... Contar la historia completa del canal... Entonces... Sí... Y bueno... Este... También más tarde... Estaremos hablando... En sí... Del MV de Hanamaru... O sea... Ya de todas las escenas y todo... Ahorita nada más... Estamos presentando el disco... Y nos vemos a la siguiente noticia... Amigo... Bueno... Entonces... Vamos a movernos... A la siguiente noticia... Bueno... Acá... Ya nos han hablado... Ya... Si llevan tiempo viendo el podcast... Ya no es sorpresa de que... Va a salir el juego de PlayStation... De la... El SIF... Pero... O sea... Un SIF... Pero así súper mega evolucionado... Y ahorita están haciendo un countdown... De... ¿Cuántos días faltan? Y nada más saltan... Diez días... Y bueno... No ha habido tampoco noticias... De si va a salir acá en... En América... ¿Verdad? No... Ah... No... Para eso estoy yo... ¡Ja, ja! ¿Qué crees? ¿Que... Vas... ¿Nomás Jata es el que sabe o qué? Tú le sabes... No... Mira... La verdad... La verdad... Yo estoy muy... Muy por encima de las cosas... No se lo tomen así... Como que... Tal vez no salga en el momento... Pero bueno... Ah... La cuenta... La cuenta oficial de este juego... El... Live School Idol Festival... After School Activity New Stage... Ese es el nombre... Está súper largo... Está súper largo... Mira... Se los voy a repetir otra vez... O en... No sé... Raburaibu School Idol Festival After School... O sea... Te repito en School... Activity New Stage... Este no es cualquier Civ... Ya es un juego muy muy conocido... Ah... Es... Prácticamente la... El... ¿Cómo se puede decir? Se me fue... El port... Perdón... El port... Del juego de máquinas... Que se encuentra... De las... Recreativas en Japón... Este... Ya... Supimos desde el momento... Que se estrenó el trailer... Pero... Para que tengan un poco de la memoria fresca... Porque ya solo faltan 10 días... Desde aquella vez que les hablamos... Han pasado unos meses... Y ahora ya faltan unos 10 días para esto... Retomamos el tema... Es... El port de la recreativa de Love Live... Del Civ... Que... Se encuentra en diversos... Este... Edificios... De Sega... O otras más... Donde prácticamente metes tu moneda... Juegas un Civ... Entre... Este... Con... Un gran MV... ¿No? Se ve como las chicas... Cada canción la van a... La van a bailar con su coreografía... Este... Que toca... ¿No? No solo como lo es en el Civ... Aquí hay algunas que son 2D... Y algunas 3D... No... Aquí van a tener todas las canciones... Su propia coreografía... Como se debe... Bueno... Este juego va a salir... El 23... De marzo... Bueno... 24 como tal... 24 de Japón... 23 acá... Ok... Allá... No me acuerdo exactamente a qué hora... Pero... Allá hay una parte de nuestro día... Que ya es el siguiente día en Japón... Pero... Pero pues... Va a ser... Eh... ¿Cómo se puede decir? Ah... No importa a qué hora va a salir... O sea... Todavía tenemos que esperar a que se descargue... ¿No? Bueno... Dependiendo del internet que tengas también... Pero es como... Yo soy de esos de que se duerme... Ya se estrenó el juego... En cuanto me despierto se me pone a descargar... Me espero un rato toda la tardecita... Para allá en la noche disfrutar del juego... Bueno... Eso es una simple recomendación mía... ¿No? No se estén desesperando ahí las 12 de la noche... ¿Ya salió? ¿Ya salió? No... Espérense... No... De todas maneras el juego es gratis... Va a incluir dos canciones de Muse... Dos canciones de Accords... Y creo que si no miento... Una de las de Saints... O... Tal vez no... No me acuerdo... No me acuerdo si solo son dos y dos... Pero... Va a venir en paquetes... La otra vez me puse a investigar al 100% que va a traer... Los paquetes... Las canciones... Los... Este... Disfraces... Digo... Las vestimentas... Y por lo que sé son paquetes... De 5 canciones... Si no mal recuerdo... Con un valor de 20 dólares... Casi casi... 15 dólares... Son 18 dólares... Casi... En yenes... Son 1800 y tantos yenes... Algunos de... 1200 yenes... Que es casi casi son... 15 dólares... 20 dólares... Por 5 canciones... Y ponganle que cada canción son 2.5 dólares... Que es casi casi lo que vas pagando en una de esas recreativas... Cada vez que vas... Vas a pagar 2.5 dólares por una canción... Así que está muy bien el precio... Prácticamente si quieres solo Muse... Pongan... Pongámoslo en el... Este... En ese... En esa perspectiva... Son casi casi como unos 200 y tantos dólares... En total... Y si quieres obviamente todo el juego... Ya son como unos 600... Pero... Creo que el juego se va a disfrutar... De poquito en poquito... Como lo es la recreativa original... Bueno... A lo que vi en la misma página... Te decía las regiones donde el juego va a salir... Y me agradó ver el nombre de México... Entre esas regiones... Eh... Nos tienen ya como... Pues... Previstos... Que si va a salir acá... En la tienda de México... El juego... Obviamente con sus idiomas en japonés y en inglés... Y creo que si no me acuerdo... Creo que en coreano... Pero creo que... Lo esencial va a ser inglés... Eh... Japonés... Ok... Por eso... Ok... Eh... Por lo que... Espérame... Y... Lo que me dio un montón de gracia... Que incluso con la persona que estabas hablando... Mientras investigaba... Fue como que... A ver... Me están vendiendo... La vestimenta... De A Song For You... Pero... No está la canción... Eso sí me sacó de onda... Yo siendo un fanático... Así... Leyendo de Muse... Fue como que... De Muse... Fue como... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Imagino que en un futuro... La van a añadir... Van a poner el MV 3D... Para el juego... Y para la recreativa... Y... Como estábamos hablando... Retomando ahora sí... Otra vez... La pregunta... Que si Liela va a llegar... Al Playstation... Como a algún DLC... Pues primero lo van a sacar... En la recreativa... Para luego sacarlo en DLC... Para el juego... No creemos que sea este... Este mismo año... Tal vez para el siguiente año... Ya nos digan... Ahí va un solo... Una sola canción de Lielas... Con los modelos 3D... Porque es un arduo trabajo... Porque son dos... O sea... Si van a añadir algo nuevo... A este juego... No solo va a ser para la Playstation... También va a ser para las recreativas... Así que va a ser doble trabajo... Por el port que van a estar... Van a estar haciendo... ¿No? Sí, sí, sí... Es un... Trabajo muy... Muy cañón... Todo lo de crear videojuegos... No, no por nada... Eh... Se están tardando bastante... Eh... Y bueno... No culpándolos... O sea... De hecho... Acustificándolos... En todo lo de Smash Brothers... Por ejemplo... Elisura... ¿Me permites un momento? Nomás... No sé qué... Mira... Te dejo la pregunta... Eh... ¿Crees que este juego va a salir... Para otras plataformas... O solo para Playstation... Ahí nomás te dejo la pregunta... Y te regreso rapidito... Ah... Yo... Mmm... Sí me gustaría que saliera para otras consolas... Pero... No... No estoy seguro de... Eh... Hola Moku Hoshi... Eh... Eh... Sean bienvenidos todos a decirnos que van llegando... Estamos hablando ahorita del juego de Playstation... Este... Veribis me dejó la pregunta... De si creo que van a salir en otras consolas... Yo... Me gustaría saber su opinión en los comentarios... Sería de ver qué tan buena relación tiene Square Enix... Con Nintendo y con Microsoft... Que... Bueno... Más fácil sería creo que con Nintendo... Porque tienen... Eh... Bueno... Ambas están en Japón... Y Microsoft está en Estados Unidos... Aunque no hay mucho impedimento... No sé... La verdad no sé... O sea... Sería de ver qué tan buena relación puede llegar a tener Square Enix... Que es quien está desarrollando ahí juego... Con Nintendo o con Microsoft... Y bueno... Me encantaría conocer en los comentarios su opinión... Acerca de... ¿Cómo se llama? De... De... Si creen que va a salir en otras consolas o no... Este juego de las... De... De Long Life... ¿Cómo dices? A que... Lo veo un poco difícil... Sería más que nada de ver si Square Enix cede o no... O sea... Ahí depende de Square Enix... Completamente... ¿Tú qué opinas? Mira... Yo lo que opino... Aquí... Es que la única forma en que... Personas como... Mira aquí de Gerardo nos estaba comentando... Al rato sale el room para jugarlo en PC... Prácticamente sería emularlo con... Obviamente emulador de Playstation 4... No sé si ya salió uno... Para las PCs... Pero la única forma sería de esa manera... ¿Ok? El juego como tal... Les digo... Los precios están elevados... Pero se... Se entiende... No... No sean de eso... Como recomendación mía... ¿No? Yo siendo una persona que obviamente... Si llega a gastar mucho... No lo creo... Eh... Factible que gasten 600 dólares de lleno... Para tener todas las canciones... Espérame... 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 Me acabo de acordar de algo... Pedro... 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 ¿Sabes si... Bushimo tiene algo que ver con... Con la creación de este juego? ¿Cuál juego? El de... El de Playstation... Ahorita te lo investigué... Déjame meterme a... Porfa... Porfa... Porque ese es importantísimo... Porque hace... Hace nada... Hace poquito... Anunciaron... Que el juego de Bantori... Va a salir para Nintendo Switch... Entonces... También va a salir... Sí, sí, sí... Lo que van... Entonces... Y nada más lo anunciaron para Switch... Entonces... Si Bushiro tiene que ver con eso... Puede que también tenga algo que decir... Aunque la última palabra... Supongo que la tendría Square Enix... Yo tengo... Yo tengo... Una... Espérate... ¿Square Enix puso ese juego en Nintendo? Eh... No, 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 no... Ok... No, espérame... Espérame... Creo que te acabo de confundir... Lo que dije... Es que ahí Bushiro... Es quien... Hice el trato con Nintendo... Para poner el juego de Bantori ahí... Yo lo que estoy preguntando... Es si Bushiro... Tiene algo que ver en ese juego... Así como lo tiene en el SIF... Porque... Para ver si... Podría haber ahí alguna entrada... Para que salga Nintendo Switch... No sé si me expliqué... Aunque la última palabra... Yo creo que... Supongo que la va a tener Square Enix... ¿Ya me expliqué? Sí, ok... Sí, sí, sí... Es que sabes cuál es el... Sí, o sea... Square Enix... Perdón, perdón... Square Enix no tiene nada que ver... O al menos que yo sepa... Soy 99% seguro... De que no tiene nada que ver... En el de Bantori... No... Es que mira... Yo sé, yo sé... Saliéndonos un poco del tema... Y regresando al que estábamos hablando... Porque ahorita me puse a investigar rapidito... Ajá... Hay que ser... Hay que ser... Hay que ser nomás... Recuento... Recordar un poco la época del Nintendo 64... Cuando Square Enix y Nintendo no se llevaban... Por Final Fantasy 7... ¿No? Sí, sí... De hecho, esa es una... O sea, ahí Nintendo se vio supermenso... Con su necesidad de... De querer seguir usando cartuchos... Ajá... Y tenemos 50 algo... Sony tiene mucho... Mucho que ver en sus disques exclusivas... De Playstation... Con Square Enix... Ahí está Final Fantasy Remake... El 7... ¿No? Ah... Tenemos los... Los diversos... Ahí... Creo que el nuevo Final Fantasy va a ser en exclusiva... Igual para el Playstation 5... Nomás un tiempo... O sea, Square Enix tiene muchísima relación... Con lo que es Sony... Así que sería muy difícil... Yo te pongo que unos dos añitos... Ah... Sale... Sale este juego de... Love Life para Nintendo Switch... Por... Exclusiva... ¿Cómo se dice? De largo tiempo... O si de plano ya es exclusiva así de lleno... Solo para Playstation... Pues... Pues esas son las cosas, ¿no? Todo depende por las relaciones de las compañías... Y recordemos que Nintendo... Pues nomás no con... Con este... Square Enix... Sí y no... Porque de hecho... Bueno, termina, termina... Sí, es que... Y pues hace poquito ya... Al fin... Sabemos que Nintendo Switch... Ya salió Final Fantasy VII... El original... Ajá... Así que... Podemos descartar la idea... De que sí puede... De que... No vaya a salir por estas relaciones... Nino que... Hay que tener... Ahora sí... Quitemos esa idea... Y agreguemos... No... Agreguemos que... Ahora dentro de uno o dos años... Hay la posibilidad... Como lo fue con Fall Guys... Este juego que nomás fue exclusivo de PC y Play... Y salió un año después... Ya para Nintendo y para Xbox... Que va a salir este año... Algo así va a ser... Algo así va a ser... ¿No? Quiero imaginar que... Espero que sea así... Y si no... Ya simplemente se va a quedar en PlayStation... Porque también hay juegos de Idol Master... Que son hechos por Square Enix... Creo... Que nomás están en Play... Así que... Todo dependerá de Nintendo... Por si quiere traérselo... O por si Square Enix quiere llevarlo para Nintendo... Pero no descarto la idea... De que en uno o dos años... Lo lleven... Ok... Mira... Ahorita me acabo de meter a la página... Y añadieron... Como un... GIF... De cómo se va a ver el juego... Esto no lo había visto la vez pasada... Yo tengo algo que decir... Sí, sí, sí... Tú, tú... Coméntalo, coméntalo... ¡Protesto! Bueno, ahí puse... No... Eh... Mira... Tengo... Yo creo que hay más... Posibilidades de las que tú crees... Pero... No demasiadas... Porque... Eh... La manera que manejan... Por ejemplo... Eso ya lo había hablado en otro podcast... Y ya no lo continué tocando... Pero... Eh... Antes de que anunciaran a Sephiroth... Yo estaba muy en el lado... De que no iba a haber este... No iba a haber... ¿Cómo se llama? Oh... Cierto, Sephiroth... No, no iba a haber... Porque... Porque Cloud... O sea... En Smash 4... Y antes de Sephiroth... Tenían que tratar a Cloud... Pero con pinzas... Tiene bien poquita música... Nada más tiene un stage... Y el Cloud... Por ejemplo... En los Spiritus... No tiene su arte original... Entonces yo por esa parte dije... No, pues... Todavía Square Enix... Tiene una mala... Relación con Nintendo... Pero luego llega Sephiroth... Con un montón de música... Eh... Una... Una antagonista principal... Este... Digo... No... Eh... No... No estoy diciendo que por esto vaya a pasar... Dije que... Creo que hay más posibilidades de las que tú crees... Pero no demasiadas más... Pero sí hay que tomar eso en cuenta... De que ya... Sí tiene su espíritu normal... En su arte original... Entonces... Eh... Yo le veo más posibilidades... Pero no demasiadas más... Entonces... Ahí nada más quería poner eso sobre la mesa... Y quería usar el protesto... A ver... Espérame... Vamos a ver los comentarios... Este... Ok, mira... Sigue hablando... Ahorita para los que están aquí... Les voy a hacer ahorita... La... La... La cuenta exacta... De los yenes... Que se tienen que gastar... Para los trajes... Y... Y... Poniendo en cuenta ese precio... A un dólar... A los dólares después... Ahorita se los saco... Mientras... Sigue hablando... Mientras... A ver... Voy a leer los comentarios... Este... Geralt Pérez... Hola... Hola... Bienvenido... Les ha padre tu imagen de perfil de... De... Drake... De Drake Parker... Versión anime... Más bien este... Inuyasha... Inuyasha... No me acuerdo cómo se llama... No sé si se llama igual que el anime... El protagonista... Gerardo González... Yo creo que saldrá para Nintendo Switch... Yo... Yo sí... Yo sí tengo la esperanza... Porque yo tengo Switch... Este... Miku Hoshi... De que se diga en el comentario... Destacado... Este... Sí... Es para... Bienvenido... Miku Hoshi... Moku Hoshi... Perdón... Sí... Ese link... Que fue el que pasó Pedro... Que está fijado... Es para que puedan ustedes votar... Por la mascota de... Nueva de las... Guía a la que... Bueno... Estuvimos hablando... Hace ratito... Sobre eso... Apex Legends salió hace... Casi dos años... Y apenas salió para la Switch... Algo curioso que pasa con la Switch... Es que a veces se tardan en lanzar los juegos... Pero cuando los lanzan en Switch... Los lanzan como ediciones especiales... Pasó con Jump Force... Que Jump Force... Este... No salió originalmente para Switch... Y cuando sale para Switch... Sale como la Definitive Edition... Y sale con todos los DLCs... Ya... Ya... Ya puestos... Y también pasó con Dark Souls... Que Dark Souls salió originalmente... No salió para... Para Switch... O para Wii U... No me acuerdo para cuál de los dos originalmente... Y luego sí salió como edición especial... O sea... Así como... Versión con cosas extra... De como venía originalmente... Entonces sí... Es que la relación de Nintendo... Con las third party... Es extremadamente rara... Es muy raro... Como... Nintendo... Hace tratos con las... Con las compañías third party... Entonces... También es por eso que yo no... No quiero... No quiero... O sea... Estoy... Sí... Confiado y no al mismo tiempo... Por esto mismo de que... No sé si ustedes han notado... De que Nintendo tiene muy... 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 Me hacen muy rara con las third party... Lo malo es que si llega a salir en Switch... Saldrán... Sí... Si la Switch tiene menor este... Menor... Que... ¿Cómo se llama? Calidad de imagen que los juegos de... Xbox... O de la... Playstation... Es un problema que siempre ha tenido Nintendo... Que quién sabe por qué no lo quieren arreglar... Pasó con... Teplanes vs. Zombies... Para el forneighborview... Sí... Entonces... Este... Sí... Está interesante la relación que lleva Nintendo... Con las compañías third party... Y bueno... Básicamente... Mira... ¿Qué? Mira... Aquí tengo el precio... Ay güey... Hasta a mí me dolió... Casi casi para nomás... Todos los paquetes de Muse... Son alrededor de casi 20 mil yenes... Que son alrededor de mil... De mil... De ciento... Noventa dólares... ¿Ok? Ajá... De solo la música de Muse... Para este juego que viene... Son ciento noventa dólares... Para todos los paquetes... Y no estoy incluyendo... Los paquetes de disfraces... Nomás la pura música... ¿Ok? Va a estar cariñacito... Ajá... Eso es... Son ciento ochenta y dos dólares... Ciento noventa casi... Para... Sumándole los impuestos... De las canciones... De todas las canciones... Solo de Muse... Y... Pongámosle que son los mismos precios... Para casi casi... Acuers... ¿Ok? Una sola canción... Una sola canción... Cuesta... Cuatro dólares... Aquí en este juego... Cuatro dólares... Cuatrocientos cuarenta yenes... Cada canción... Una sola... Una sola... Que digas... Ay hoy tengo ganas de jugar a esta... Pero no la tengo... Ahí te van cuatro dólares... ¿No? Ya la juegas... Y ya la tienes en tu Playstation... O sea... Hay esa ventaja... Hay esa ventaja... De que no es como... De que voy a meter el dólar... Y ya... Es una jugada... No... O sea... Ya la vas a tener... ¿Ok? Además... Los trajecitos... Cuestan... Dependiendo los que traiga... Algunos cuestan... Que sus mil yenes... Que sus... Catorce... Mil cuatrocientos yenes... O sea... Depende de los trajes que hay... Pero el más car... El más carilloso... Es de... Casi veinte dólares... Solo puros trajes... Sin canciones... Sin canciones... Ajá... O... O bien... O bien... Puedes comprar... Un paquete de... De... De disfraces... De vestidos... Pues... De una sola canción... ¿No? Como por ejemplo... Quiero comprar... Los vestidos de Snow Hallation... Ah... Pues son alrededor de siete dólares... Cada... Cada paquetito... O sea... Te conviene más comprar todo... Todo... Un paquete... Más que uno solo de la canción... No, pues sí... Y solo si... Y se lo estoy diciendo... Con versión de yenes... De yenes a dólares... Del yen a dólares... Y de dólares a pesos... No, no, no... Mejor de que ponen dólares... Porque no sabemos... De dónde... De dónde... Ajá... No sabemos de qué personas... Este... Hay aquí... Así que por eso... Lo estoy dejando en dólar... Son cuatro dólares... Siete dólares... O sea... Y ponle que es una inversión... Porque ahí va a estar... Todo el tiempo... No es como el que... Va a ser en la recreativa... Pero por lo que tengo entendido... En la recreativa... Usas una tarjeta... Donde se guarda todo tu progreso... Todas las compras que haces... Solamente que... En esta vez... Así como un usuario... Ajá... Vas a tener tu usuario... Eh... Bueno... En la recreativa es tener tu usuario... Tu tarjetita... Porque yo me acuerdo que en la... En la recreativa de Dragon Ball Heroes... Eh... Usan tarjetas... Y tienes que poner tu... Tarjeta de usuario... Para que estén todos tus movimientos... Ya en la recreativa... Así que creo que esto hacían... Esto hacen... Con este juego en Japón... Y prácticamente es hacer lo mismo... Solo que traer a Playstation... Solamente que... En la recreativa... Creo que si es nomás... Pagar la canción... Jugarla esa vez... Y ya es todo... No la... No te la quedas ahí... Pero... Pero el beneficio de aquí... Es que va a traer nuevas funciones... Van... Vas... Lo vas a tener en casa... Prácticamente... Y... Cada canción va a tener... Su respectiva coreografía... O sea... Vas a disfrutar... Solo también de las coreografías... Que tal vez no se vieron en el anime... O... En los conciertos... Pues... Aquí ahora van a estar en el juego... Y está curioso... O sea... Y los trajes... Para ponérselas en contexto... Los trajes... Lo que tengo... Y me acuerdo... Entendido... Es que... Mediante los elementos que consigas... Con... 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 Medida que avances el juego... Puedes crear los trajes... O sea... No hay necesidad de comprarlos de huevo... O sea... Si lo quieres ya de huevo... Cómpralo... Pero a medida que avances... En... Las prácticas... O... En las... Canciones... Que consigues elementos... Y... Creas el trajecito... De una sola... De una sola... Personaje... Como lo es en el juego del Cifas... Eh... Prácticamente es casi lo mismo... Para que no gastes dinero... Pero creo que es un... Trabajo laborioso... Que ya se imaginarán... Todos los que juegan el juego... ¿No? Así que... Eh... Esa es la información... Que les tengo por el momento... Va a salir... Obviamente el 24 de marzo... Estén atentos... Para ese día... Descargarlo... Va a salir... Simultáneamente con... Con... Las demás... Este... Regiones... Y me voy... Ah... Miren... Aquí se los dejo... Seguramente ya para entonces... Tendremos más noticias... Para poder contar... Más sobre este juego... Ajá... Sí, 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 sí... Va a haber más noticias sobre esto... Pero... Quería ver algo... Hay una parte donde sí menciona... Donde dice México... La región donde... Va a estar el juego... Y quería ver... En qué otras regiones van a estar... Mira... Este... ¿Cómo se le puede decir? Perdón... Idiomas que van a estar... En el juego va a ser el chino... Tradicional... El chino simplificado... Inglés y japonés... Obviamente el audio en japonés... No manches... Sería muy raro tenerlo en otro idioma... Hablado... Jeje... Los precios... En la versión internacional... Todavía no están... Este... Especificados... Pero creemos que van a ser los mismos... Ok... Y puede haber alguna... Y... Todo... Les digo... Los paquetes los pueden comprar por separados... Todo... O sea... Está muy... ¿Cómo puedo decirlo? Muy amigable el juego... Viene muy amigable este juego... Lo... Lo van a poder disfrutar... Porque... Va a ser gratis... Prácticamente solo es pagar las canciones... Así que sí... Va a venir gratis este... El juego... Y... Por lo que tengo entendido... Va a ser un... Un juego... Relativamente... Ligero... Para lo que es una Playstation... Porque... Va a procesar prácticamente... A... Videos... Ya preestablecidos... En 3D... Y lo que va a estar procesando... Va a ser tu... Tu... Los... Movimientos de... De... Los botones y ya... O sea... Va a correr muy bien... La Playstation... Pues sí... La Playstation... A donde se tiene muy buena... Calidad de imagen... No sé si supere a la... A... A la Xbox... ¿Tú sabes de eso? No quiero meterme en ese terreno... Es una discusión muy... Muy grande... Ok... Es una discusión muy grande... Que... Obviamente yo sí me llego a pelear... Aunque... Por... Por... Por más que yo tenga las tres consolas... Por más que yo tenga las tres consolas... Yo sí me llego a pelear... Porque hay fan... Fan... Este... Hay... Fanes muy... Exagerados... En cuanto a... Ajá... Muy intensos... Respecto a cuál es mejor... Sin ver las especificaciones... De la misma consola... Así que pues... Yo mejor no me meto ahí... Vale... Vale... Nomás... Nomás... De este juego... Nomás tengo un solo inconveniente... Ya para pasar a los temas principales... No sé si quieras pasarlo ya... Sí... Pero yo nomás tengo una simple... Simple queja... Con este juego... ¿Cuál? Que no gastan... Que no van a... Que no están los trajes de... De... No están los trajes de... Ay... ¿Cómo se dice? De... Natsuhiro... Egao... Want to... Jump... No están esos trajes... Es como que... Los odio... Es mi canción favorita... Y no va a estar... No... No me digas que no... 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 La canción sí... La canción sí... No, no... Pero los trajes no... Los trajes no... Es como que... Los odio a morir... Siendo mi canción favorita... Es como que... Los odio a morir... Porque era como que... Fuck... Yo la quería... Era... Es mi canción favorita... Es mi traje favorita... Es como que no... ¿Por qué? ¿Por qué? Ah... Y todo... Y todo aquel que lo quiera jugar en PlayStation... Va a ser nomás... Este... De manera... Retrocompatible... Como que van a estar jugando la versión de... Play 4... En la de Play 5... Así que sí... O sea... Cuando lo descanen en su PlayStation 5... Estarán jugando la versión de PlayStation 4... Así que... De eso no hay problema... Lo van a poder disfrutar en la siguiente consola... Entonces... Ya nos movemos a la siguiente... Al siguiente tema... Esa... Pues sí... Toda la información que les puedo dar del juego... Ah... Pues hay una versión física que es como un libro... Pero pues eso no nos incumbe... Porque de plano nomás lo venden para Japón... Ya de alguna manera lo pueden comprar en una página... Que les pueda traer productos de allá... Que lo que... Nomás la versión física prácticamente son como photobooks... Es un photobook de... Solo de Hogwarts y de Mews... Que se me hace curioso que el de Mews... Traiga más hojas que el de Hogwarts... Teniendo en cuenta que en Hogwarts... Vienen incluidas las Saint Snow... Ja, ja... Sí, porque... Pobres Sarais... Casi no les dan amor... Sí, las Sarais... No... No, no... Pero yo lo que comento es como que... La versión física de... Del photobook... De... De... De Mews... Trae más hojas... Que el de Hogwarts... Y el de Hogwarts... También te incluye Saint Snow... Así que es como que medio raro... Porque... Se ve como que... Pues debería... El de Hogwarts debería traer más... Por traer a Saint Snow... Pero no, trae menos... No, pues sí está medio raro eso... Está medio raro eso... Y hay una sección en la página... Todavía que todavía no se... No se puede entrar... Que es una... How to play... Cómo jugar... Ya que pues todavía no ha salido el juego... Y pues pueden chequear información... De las miembros que se van a encontrar en el juego... Esperemos que llegue en el Diela... Y pues es todo lo que puedo decir sobre... El juego... No sé tú... Algo que quieras añadir... Alguna... Este... Duda... Predicción... Algo... No... La verdad... No me atrevo... Llevo a... No sé si escuchaste lo que dije... Cuando te fuiste... De que... La razón por la que soy tan... Tan así... Eh... O sea... Cómo decirlo... Tambaleando con que... Si sí o si no va a venir con... Al Switch... Es por todo este pedo... De cómo es este... Nintendo con las third party... Que... Luego les dan... Este... Versiones especiales... Luego ni les hacen caso... Luego... Porque exclusivas... Nada más han tenido las suyas... Si... Ahorita que me acuerde... Así... Que me acuerde... Alguna exclusiva que les hayan dado... Que no sea de ellos mismos... Bayonetta... Y eso que antes era de otras consolas... Y No More Heroes... Si fuera de esas dos... No... No puedo pensar... Pensar en algo más... Entonces sí... Si no... No me atrevo para nada a decir... A predecir si va a llegar a Switch o no... Lo veo... Ni para sí ni para no... Si lo veo muy incierto... Es rarísimo... Es que para... Es que para... Es que para Switch... Nomás te voy a decir... Para Switch... Ay... Se me hace muy... Pesado los... ¿Cómo se dice? Los modelos que están en el juego... Puede ser... Pero... Pero a ver... Fuera de eso... No... No estás de acuerdo conmigo... Que Nintendo tiene una relación... Extremadamente rara... Con las third party... En general... Puede que sí... 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 Algo... Algo... Sí... Sí... Está... Loquísimo... Todo este... Pedo de Nintendo... Pero sí... Entonces vamos a ver... ¿De qué quieres hablar primero? De... Ayumu... De Lenny... De... Una cosita... Eh... Aquí ya encontré... Las dos... Las canciones que van a estar agregadas en el juego son... It's a... It's a Miracles Time... El segundo opening... Ah... El segundo ending... Susume Tomorrow... Que es la primera canción que se canta en el... En el anime... Y... Y la de Loneliest Baby... Que eso ya es como una canción que es de solo álbum... Ah... La... El... Primero... Creo que es el primer... Opening... De... Acors... El segundo ending... Creo que van a ser los segundos... Openings y endings de cada una... La primera canción que se canta en Acors... La... De las tres chicas... Y una extra que venía en... Un Blu-ray... Vale... Ah... Y lo que sí me gusta es que... Las... De vestimentas... Van a estar... Los Skull Unity... Que son para las dos chicas... Y te van a venir... Los trajes de Believe Again... Así que eso me... Me agrada... Pues sí... De base gratis... Así que pues... Ahí todo aquel que lo vaya a descargar... Disfrútenlo... Vale... Entonces... ¿De qué quieres hablar primero? Pues de lo que tú quieras... A ver... Dime... Vamos con el cumple de Ayumu... Vamos a hablar un ratito de Ayumu... De Ayumu... Ay... ¿De quién no hemos hablado de Ayumu, güey? Más bien... Pues sí... Le hemos dedicado un buen de tiempo... A... En el podcast... A nuestra amadísima Ayumu Wehara... Uh-huh... Bueno... Eh... El... Fin de semana... Pasado fue... Sí fue el pasado... Déjame ver... Este... Antepasado... El fin de... De semana antepasado... Fue el cumpleaños de nuestra amadísima Ayumu Wehara... Le hemos dedicado muchísimo tiempo hablando de ella aquí en el podcast... Y... Bueno... Felicidades a Ayumu... Les voy a pasar ahorita un video que... Que le hice este... Para su cumpleaños... Por si quieren pasar a verlo cuando termine este podcast... Denme tantito chance... Y... Bueno... ¿Qué le dirías tú para... Si tuvieras enfrente a Ayumu... ¿Qué le dirías para jesejarle su cumple? Ayumu... Me puedes pegar todo lo que quieras... Por favor... Pateame... Trátame como... En tu modo yandere... ¿No? Ajá... Sí wey... Por favor... Te lo suplico... Ayumu... Espérame... Espérame... Les voy a... A ver... Espérame... Espérame... El último video que hice de... Nuestra queridísima Ayumu Wehara... Por si quieren pasar a felicitarla de su cumpleaños... Y... Sí hemos hablado bastante de ella... De... El podcast que... Anterior que nada más estuvimos tú y yo... Eh... O sea... No era anterior... Anterior... O sea... El anterior que nada más estábamos tú y yo... Eh... Eh... Fue... Precisamente hablamos de Ayumu... Porque a nosotros nos tocó hablar del episodio... Once del anime... Y... Sí me encantó todo el desarrollo que le fueron dando poquito a poquito a Ayumu... Y... Cómo... Al principio no tenía tanta relevancia en la serie... Y luego se convierte totalmente en la protagonista... Sí... Supieron manejar bastante bien Ayumu... Creo yo... Sí, sí, sí... A mí lo que... Pues como lo comenté en ese podcast... Que estuvo bonito... Cómo al final ya pudieron... Pues... ¿Cómo se dice? Reconciliarse... Y cómo... Cómo me quejaba el desarrollo de Ayumu... Hasta que pasó esto... Y me agradó... Me encantó... Fue como que al fin le dieron... Ese... Lo que me decía... Y aparte todo... Eso... Haciendo que todo lo anterior que haya pasado... Ya no te decepcionara... O sea... Porque sí tuvo sentido cómo fue creciendo Ayumu... Ajá... También le querían dar... Este... Espacio a las chicas... Porque sí... O sea... Yo... El... Aunque se supone que... Oficialmente... Entre comillas... El primer... Episodio de las Niggis... Es el de Ayumu... Realmente yo lo siento más como de Ayumu... Que de Ayumu... Es de Ayumu... Es de Ayumu... Porque ya el capítulo de Ayumu... Es cuando vuelve a cantar ella... Porque si no mal recuerdas... Son dos canciones... De hecho no solamente... O sea... Yo digo que ya... Este... A partir del... O sea... Del once en adelante... Ya... Del once... El once... Doce... Sí... Sí son dos de Ayumu... Esos son como los dos de Ayumu... Tuvo dos episodios... Por así decirlo... Donde ella era la... Protagonista... Protagonista... Sí... Bueno que sí que ella... Al final fue la protagonista... Nomás en el último episodio... Ah... No lo fue... Fue otra vez Yu... Ajá... Yu... Fue la que... Prácticamente... O sea... Ahí sí fue la protagonista... Porque le dedicaron la canción... Ah... Fue todo el movimiento... Bueno... Presentando a... Todas las chicas... Ah... Aún así... El centro fue... Fue Yu... Por lo... Por el final de... Emocional que se dio... Fue como esa carta de amor... Hacia ella por... Tanto apoyo... ¿No? Ya que... Como... Como sabíamos... Como sabemos muy bien... Se fue al extranjero a estudiar música... Y pues al final se ve como... Como hace esta prueba... Esta audiencia... Audiencia... A esta audición más bien... Para... Irse... Y pues... Ya sabemos que pasa... Y... Lo logra... Pero... No... No lo pudo haber logrado... Sin... Sin el desmadre... Yandere de... Su querida Yumu... ¿No? Que me agrada que esta modalidad... Yandere ya se quedó... Muy grabada en el fandom... Que a todos les agradó... Y... ¿Qué te puedo decir? A Yumu es mi favorita... Desde que... Desde que la vi... ¿No? A veces me cuesta... Por otro... Por otras ninjis... El admitirlo... Pero... A Yumu es un... Es un personaje que... Que tanto que me quejé... Me... Me... Me sorprendió al final... Yo sí le agarré... Demasiado cariño a Yumu... La verdad... Sí... Sí le agarré muchísimo cariño... A lo largo de la serie... Me fui agarrando mucho cariño... Poquito a poquito... Hasta... Bueno... Ya cuando llegan... Los... Meros meros... Pues sí... Porque sí... Es una amistad muy bonita... La que tiene con esta Yumu... Pues son amigas de infancia... Digo... Pues ya muy típico del anime... Pero pues sí estaba muy bonita... La relación que llevaban... O que llevan como tal... ¿No? Aunque me... Me da gracia que... Que en el juego... La hace llorar a la Yumu... Y acá nomás este... Le gritó... Y entonces... Eh... Feliz cumpleaños... Medio atrasado... Pero no al mismo tiempo... Porque sí le hice a su vida en su cumpleaños... A nuestra amadísima... A Yumu Wehara... Y bueno... A Yumu Wehara... Dejemos para el final el enví de... De Hanamaru... Porque sí quiero que hablemos de esta serie que... Vimos... Que está bastante... Nomás me queda decir otra vez... Este... Yumu... Patéame en la cara... Por favor... Por favor... Yo también... Yo también quiero eso... Ay... Espérame... Bueno... Voy a ponerlo del siguiente tema... Este creo que va a ser el tema más extenso del podcast... Sin llegar a tener la extensión de un podcast normal... Y vamos a hablar ahora... Del Wonder Egg Priority... Que... La verdad es que... Híjole... ¿Qué decir de esta serie? Porque sí me... O sea... Yo me puse a verla con Pedro para prepararnos para este podcast... Nos pusimos ahí en Discord a verla... Vimos los primeros tres episodios... Que yo todavía di un cachito de cuarto... Para poder escuchar la voz de Yu... ¿Tú hasta dónde llegaste? ¿Te soy sincero? No... Ya no le avancé... Porque se... Me... Tuve que hacer algunas cosas en la tarde... Ya... Ya... Bueno... Vamos a... A... Hablar de la... De este... Te decía algo en el Discord... Te decía algo en el Discord... A ver... Espérame... Que también quiero pues... Hablar de eso... Ah... Sí... Voy a poner esta imagen de una vez... Espérame... Espérame... Voy a ir poniendo una imagen... Que también este... Para quienes vean... D4DJ... También tenemos a... Nuestra queridísima Shouka en ese anime... Déjame ponerla acá... Re hermosa la... Misa Misa... Misa Misa se llama este personaje... Que voy a poner ahorita en pantalla amigos... Misa Misa... A ver... Espérame... Misa Misa... Oye... Llegó alguien... Llegó alguien muy extraño en el chat... A ver... Esa persona siempre apoyada al basilisco... Y espera que... Ay no mames jata... ¿Qué es el basilisco? ¿A qué se refiere con el basilisco? Era un ser fabuloso... Creado por la mitología griega... Ok... Es una serpiente prácticamente... Por eso no está... No, no, no... O sea sí sé pero... O sea sí sé eso... Pero ¿qué tiene que ver un basilisco con todo esto? Porque no votamos por el dinosaurio... Ah... 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 No, no... El dinosaurio está feo... Perdóname... Perdóname jata... Pero no me gustó el dinosaurio... No me gustó nada el dinosaurio... Y eso que soy super fan de los dinosaurios en general... Pero este dinosaurio en particular no... No me gustó... Y eso que... Que luego sí soy medio fan de las cosas así como chibi o kawaii... Pero... Pero acá no lo logró... Ya puse a la misa misa en la pantalla... Ok... Pero hoy te toca fun a ti... Porque no conoces a las sellos... Oh... Sí... Hoy te toca fun a ti... Por no saber de sellos... No le sé a la... Tanto a las sellos... Pero... Voy aprendiendo... Voy aprendiendo... Cuando la hay suprema... Los castigue... Me recordarán... Ay jata... Me cae super bien... Qué mal que no pudiste estar ahorita con nosotros... Te hubiera gustado... Que por cierto... Eh... Pedro Sionó que este anime le hubiera gustado mucho al jata... Ay... Me da miedo decir algo mientras este güey me está viendo... ¿Por qué? No sé... Pero el anime sí está... Está bien... Está muy raro... Con mucha simbología detrás... Está muy surreal este... Bueno, ahora sí ya vamos a... Perdón amigos... Ya vamos a entrar de full en este tema... Bueno... One Direct Priority... Es el anime de que vamos a estar hablando ahorita... Tratando... O sea... No quiero que nos acabecemos en a sellos... Porque sí está interesante... Y sí me gustaría eventualmente... Hacerle yo un video a este... Anime... Porque sí está bastante interesante... Bueno... Este... One Direct Priority... Es este... Anime... Se trata de... De... Eye Otto... Así creo que se llama... Es la chica que ven en la pantalla con heterocromia... Heterocromia para quienes no sepan... Es cuando tienes los ojos de color distinto... Y de pelo azul... Básicamente... Ella lo que hace... Por favor no vayan a malpensar... Empieza a juntar así como huevos... Y tiene que abrirlos... Y salvar a las chicas que salen de ahí... Pero es así como muy... De simbolismos y todo esto... Porque... Son como chicas que tienen... Problemas o traumas con ciertas personas... Y ella tiene junto a las otras... Que son como las recolectoras... Que son las que estamos viendo ahí... Que juntar todos estos y salvar a las chicas... Y bueno... Tenemos a... A Arika... Que tiene la misma voz que nuestra queridísima... Yo Watanabe... Tenemos a... Ay se me olvidó... Se me van los nombres... Déjame me lo pongo aquí al lado... Para acordarme de los nombres... ¿Tú te acuerdas de los nombres de las chicas? De todas las chicas de Wonder Egg? No... Creo que... La que le hace de... 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 Era la... Kawaii... No sé qué... ¿No? De Joe... Porque acuérdate que una es Joe... De Joe... Cierto... Es Yuta... Es Yuta... Kazaki... Y Yow Watanabe... Pero... Yow... Yow... Ajá... La Yow era... La Kawaii... O algo así... A ver... Contexto... Las que van recolectando... Todos estos huevos... Para ir salvando a las chicas... Que salen de ahí... Eh... Bueno... Eh... La primera... Nuestra protagonista... Oto Ai... Le da la voz... Aikawa Kanata... Que... Bueno... Esta no tiene nada que ver con Lovelade... De hecho... Lo vimos Pedro y yo... Cuando nos pusimos a ver el anime... Que... Básicamente va empezando... Y está bien chavita... La... Esta Seiju... Entonces... Denle... Si les gusta ese anime... Denle mucho apoyo a esta nueva Seiju... Prácticamente... También está trabajando en otro de Idols... Eh... Neiru... Eh... Aonuma Neiru... Que es la morenita... Eh... Es la que le da la voz... Esta... Pero voy a mover a la misa... Para ponerle correcto... Sí... Tomori... Usonoki Tomori... Que es la que le da la voz... A Setsuna Yuki... Y también puse a la... Chica de... De Yu-Gi-Oh! 7's... Que es... También le da la voz a... Romin Kirishima de Yu-Gi-Oh! 7's... Kawaii Rika... Le da la voz esta... Eh... Saito Shuka... Que es la... La... Seiju de... Yo Watanabe... Y si han visto The 4th DJ... Es también la Seiju de Misamisa... Que... Misamisa es la que dice... Launch Time Group... Y la que anuncia cuando las... Bueno... No voy a hacer spoiler... Por si no la han visto... Pero la que anuncia a cierta ganadora... En el episodio 10 era... 11... 10-11... Uno de esos dos... Eh... Esa también es Shuka... Y bueno... Finalmente... De esa es la que casi no vi... Porque nada más... Fui un pedacito de cuarto episodio... Sawaki Momoe... Le da la voz... Yano Hinaki... Que es esta... Yu Takasaki... Y bueno... Yo aquí un tema... Al que... Quiero entrar... Es que... Un comentario dice... Manda saludos a los Sims de Liyo... Un saludo... Ah... Es un grupo en el que... Estoy de Whatsapp... Eh... Un saludo a todos los que... Nos estén viendo de... Que ahora se llama... Disípulos de Liyo... Ese grupo de Whatsapp... Un saludo a todos... A todos los que nos estén viendo... Desde el grupo de Whatsapp de... De los discípulos de Liyo... David Israel... Acero... Eh... Muchísimas gracias por pasarte a ver el podcast... Eh... Contexto... Ahorita estamos hablando de este... Anime que a mí me gustó mucho... Que... Pero que es así... Rarísimo... Que se llama... Con Direct Priority... Eh... Bueno... Dí que acabas de llegar... Eh... David... Eh... La de... La morenita... Tiene la misma Seiyu que Setsuna... Eh... Erika que es la que es fuera con un flequito rosa... Le tiene la voz de... Yo Watanabe de Sashuka... Y la de Pelirroja... Que se llama Momoe... Tiene la misma voz que Yutakasaki... Entonces... Me gustaría saber tú... Bueno... Primero voy a opinar yo... Eh... La verdad es que... Aquí es... Yo... En general... Sí tengo una admiración por los actores de voz... Tanto de japoneses como latinos... Porque sí tienen... O sea... De los mejores ejemplos que tengo... Por ejemplo... De... De latino... Es esta Cristina Hernández... Que tiene un rango... De voces... ¿Qué pasó? Regreso en un momento... O sea... Eh... Bueno... Anime... Lo estoy siguiendo desde hace unos días... Nosotros... Eh... David... Lo empezamos a ver... Para tener el contexto... Para poder hablar de este anime... Pedro y yo lo vimos... Pedro es mi compañero... Que se llama Derizisking... Por si no nos has visto antes... Bueno... Yo soy Suramaru Vlogs... Eh... Lo vimos... Eh... Ayer en la noche... Nos pusimos en Discord a verlo... Y... Nos... A mí me gustó bastante... Está súper raro... O sea... Está muy surreal... Tiene mucho simbolismo... Y... Bueno... Eh... No sé si tú... David Sabías... Que hay varias seiyus de Love Live... Que trabajan en este anime... Y básicamente... Vamos a hablar del anime... Y también de... De las seiyus... Bueno... De lo que me quedé... Eh... Eh... Yo sí tengo cierta admiración... Por los actores de voz... Por ejemplo... En Latinoamérica... Tienes a Cristina Hernández... Que tiene un talento enorme... Para hacer un rango de voz... Tiene un rango de voces... Impresionante... Puede hacer demasiados personajes distintos... Eh... Está chido que las seiyus... Hagan más papeles... Y roles horas en Love Night... Para amplificar su carrera... Y que se oriente... Sí... Sobre todo... Excelente comentario... David Israel... Sobre todo... En animes... Tan... Extremadamente... Distintos... Porque... Sí es un... O sea... Sí tienen en común... Que son de... Chicas lindas... Pero... Acá es completamente distinto... Porque acá... Sí es un... O sea... Para quienes no lo han visto... Y sean sensibles a temas como... Suicidio... Eh... Traumas... Y... Todo esto... Sí... No es un anime que les recomendaría... Pero si pueden soportarlo... Le... Se los recomiendo muchísimo... Eh... Y... Sí está bastante padre que... Se metan a trabajar en otros animes... Y en otros animes... Que tienen... Temáticas... Completamente... Distintas... Y acá se muestra muchísimo... Porque... Si nos estuvimos dando cuenta... Eh... Pedro y yo... Cuando... Por ejemplo... Cuando habla Neiru... Neiru es la... La morenita... Que está al lado de... De nuestra... A la izquierda de nuestra protagonista... Que es ahí la de pelo azul... Eh... Se oye... O sea... Si tú te fijas bien... Y así estamos animes... Sí puedes notar que es Tomori... Quien le da la voz... Pero... Solamente si te fijas... Porque sí tiene una actitud... Completamente distinta... Sí tiene que... Modular la voz un poco más seria... Porque sí es una... Personalidad muy distinta... A la que tiene Neiru... A Setsuna... Aunque sí se parece tantito... La... La... Poquito a poquito... La personalidad de Neiru... A la de Nananakagawa... Que es un poquito más seria... ¿No? Pero en su modo de Setsuna... No... 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 Sí es algo completamente distinto... La que más se nota... Es esta... Arica... Sí se denota muchísimo... Que es esta Shuka... Pero también con un tono... Un poco más serio... Más este... Bueno... No tan serio... Porque... Kawaii Rika... También es medio juguetona... Y es un poco... Prosera... Por así decirlo... Entonces... Sí tiene ese tono... Un poco más... Grosero... Que como lo tendría... Yo Watanabe... Que bueno... Yo Watanabe es un ángel... Y... Y Rika... Sí... Sí... Como que... Es un poquito grosera... Luego tenemos a Momoe... De esta fue de la que vi... Muy poquito... Y... A ella casi no se le nota... Que es este... La misma voz que... Yuta Kasaki... Entonces este... Bueno... Tenemos a las sellos de... A varias sellos de Love Drive... Aquí en... On Direct Priority... Vamos a estar hablando de los... De los primeros tres capítulos... Que fueron los que... Mi estimado Pedro y yo... Alcanzamos a ver... Bueno... En el primer... La que sale en todos los capítulos... Hasta ahorita... Hasta el cuarto... Hasta el tercero... Es esta Neiru... Bueno... Hasta el tercero... Es hasta donde hemos visto... Neiru sería como... La segunda más importante... Porque es la que más tiempo ha salido... Aparte de ahí... Y... Bueno... Eh... Neiru... Neiru nomás aparece en el segundo... Y tercero... Sí... Acuérdate que también sale en el hospital... ¿Cómo? ¿No te acuerdas que también sale en el hospital después? ¿Cuál es Neiru? Neiru es la morenita... Sí... Ah... Por eso... Por eso... Ella aparece... Nomás en el segundo y tercero... ¿No? Sí... No... En el... En el primero salía... ¿No? No... Yo me acuerdo que en el... Ella apareció en el segundo... Este... Cuando... Ah... Tienes razón... Tienes razón... Tienes razón... Porque ella... Ya me acordé... Perdón... Perdón mi error... Eh... Sí... Porque en el primero... Me acuerdo que no había ninguna voz de Love Live todavía... En el segundo... Es cuando empieza a salir Neiru... Y sí sale un cachito del tercero... En el tercero... Es donde empieza a salir esta... Erika... Que es la voz de... Yowatanabe... Y... Bueno... En el cuarto... Al principio... Es cuando empieza a salir... Como Moe... Que bueno... Como les dije... Yo me quedé al principio del cuarto capítulo... Me gustaría saber... Su opinión sobre este anime... Si es que ya lo vieron... Coméntenos... Eh... Ahí en los comentarios... Déjenos su opinión acerca de este anime... Porque... Lo funaron en Twitter... Trataron de funarle en Twitter... Sí... Pero... No... No me quiero meter mucho a ese tema... Porque no quiero... Hacer enojar a la... Manada de Twitter... Pero... Pero bueno... Entonces... Estuvo curioso ese caso... Estuvo curioso ese caso... Sí... Porque si es un anime que... O sea... Hace rato les estaba diciendo... A nuestra querida audiencia... Que si son sensibles... A temas como... El suicidio... O... O... Gente que... Por ejemplo... Se corta... O... Temas así... Pesados... Que no es un anime... Que yo recomendaría para... Personas así como... Que sean sensibles a esos temas... Estarás de acuerdo conmigo... ¿No? Sí... Por supuesto... Lo digo porque... Personas... Personas así... Conozco... Sí... Sí está... Sí está bastante... Turbio este anime... Amigos... Sí... Nada más... Veanlo... Si tienen el estómago... Suficiente para... O sea... Si pueden... Si tienen suficiente... Aguante... Porque si lo tienen... Yo full se lo recomiendo... Está bastante interesante... Voy a seguirlo viendo... Y como dije... Eventualmente tendrá su... Su... Propio video... A ver... Pedro... Me encantaría conocer... Tu opinión acerca del primer episodio... De este anime... Ay... El primer episodio... Yo nomás... Yo nomás... A... Ahorita me acordé... De lo que... Me incomodó... Y que me va a incomodar... Toda la serie... Y que te lo comenté... Ajá... ¿Te acuerdas? Ah... Ah... Sí... Lo del suéter de... Que en principio a mí se me gustaba... Lo del suéter de la... Ajá... Bueno... Yo del anime... Nomás quiero comentar... Así... En general... Que mi... En mi pensamiento... El diseño del personaje de... De la protagonista... O sea... Está bien el diseño... Nomás me incomoda el suéter... De que se ve todo esponjado... Y pues... Yo usando shorts... Con... Con este... Pues está... Delgadita... Es como que... Algo no está muy bien aquí... Digo... No es como que muy proporcional... En cuanto a la vista... Este... Al ver al personaje... Pero ya de ahí un fuera... Ya quitando ese disgusto que tengo... Ah... La serie está muy bien... Muy muy bien hecha... Con... En cuanto a los temas que toca... Saben implementarlo... A este mundo de fantasía... Que crean... Mediante los huevos... ¿No? Ajá... Ah... El como... Nomás el inicio estuvo súper raro... Del como... Ella se... Cómo ella se adentra a este mundo... Ah... Sigo con la duda de quién es el sello de aquel escarabajo... Porque la verdad me encantó la voz... Los personajes que están allá abajo... Los personajes que están allá abajo en ese mundo... Cómo la... Este... Logran conectar... Conectarse ella y Rika... ¿No? Es muy bonito... El anime... En cuanto a los temas que toca... ¿No? Nomás... Así está como que... A mí... Cuando vi lo de Twitter... Nomás así saliendo un poquito de ese tema... Ah... Lo de Twitter sí estuvo como que pues... No tenía nada de malo... Digo... Toca temas sensibles en cuanto a las situaciones de las mujeres... ¿No? Hoy ya que estamos en esta... En esta época de... De lo que se está viviendo... ¿No? Más específico... No quiero decir el nombre... Sino la fecha del 8 de... De marzo... El... El anime sí sabe tocar esos temas... Te hace reflexionar sobre lo... Lo... Las situaciones que ya van a pasar... Porque... Sí... Se me hizo muy fuerte... La escena del primer capítulo... Donde... Ahí mira a su amiga... No les quiero hacer el spoiler... Sí... De plano... Está muy fuerte la escena... A medida que vas consiguiendo el contexto... Y... Los personajes... Es... Muy turbio... Cómo llega a ser ese... Ese mundo que pues nosotros tanto... Tanto vemos en comentarios... Ah... Sí se me hace... Tal vez nosotros... Siendo hombres... ¿No? Lo digamos de broma... Pero viéndolo en una perspectiva... En que el anime te lo muestra... Y en cómo estas chicas... Lo salvan mediante... Una redención... Después de la muerte... Es como... Te hace reflexionar porque... Los monstruos con los que pelean... No solo son los... Típicos mínimos que se ven ahí en el anime... Sino los principales... Que son estos temores... Y miedos que... Las chicas tienen... No solamente temores... O sea... Directamente... También... Esa es la situación... Representa a las personas... Que están atormentando a esas chicas... No... Ajá... Sí... No solo es el temor o el miedo de las chicas... Sino es la situación por la cual se fue... Fue como llevada a... A llegar a eso... A la muerte... Bueno... Está muy bien representado... Nomás si me hizo enojar que... Porque... El creador... Es hombre... Ya no lo quieran ver... No... Como que... Güey... Saben tocar muy bien los temas... Es mucho estudio... Digo... Ahí está la psicología... Sí... Seguramente... Debe... De tener al menos algo de idea... O sea... Tal vez no sea full psicólogo... Pero sí ya debe tener algo como de idea... Sí... 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 Pero no estoy diciendo como que sea full psicólogo... Sino como que... El hecho de que esté tocando estos temas... Y siendo el hombre... ¿No? Viéndolo desde... Que el anime es una perspectiva de mujeres... Que lo quieran funar solo porque el güey lo creó... Como que... Es de una base... Psicológica... Que... Tanto afecta a los hombres como a las mujeres... Pero como en este caso y en este anime... Se toca solo el tema de... De... Cómo sufren las mujeres... Está muy bien planteado... En mi... A lo que a mí me respecta... Está muy bien planteado... Deberían verlo para... Cómo se podría decir... Para que sean más empáticos... En cuanto a la situación... Que las mujeres viven en su día a día... O en sus vidas en generales... ¿No? Porque no son un simple anime... Así nomás... Por nomás... Tocando la simbología... Y un poco de... Este... La semiótica que tienen las diversas... A... Cosas que se venden del anime... ¿No? Porque... La pluma... De la chica... No sé si las espadas de la... Sí, o sea... A mí lo que... Kawaii, ajá... Sí, o sea... Me gustó... La manera en que lo simbolizaron... De que el arma de... Kawaii... Eran... Eran unas... Navajas... O sea... No... 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 No está bonito que... O sea... Ella esté pasando por eso... Pero me parece interesante... Y bastante buena la manera en que implementan... En ese concepto... Y cómo... Y cómo... Se puede decir... La... Ay... Se me fue la... La... La palabra... Que... El motivo por el cual lo están haciendo... Porque no solo es ir a salvarlas... Ellas tienen un motivo detrás... Que igual es para salvar... ¿No? Sí. Me gustó cómo esta... Esta... Esta rica... Y... No... No lo está haciendo... Se le nota como ese... Podríamos decirlo... Tetsunderismo... Sí... Completamente... Completamente... Porque... Porque el desarrollo del personaje... En un solo capítulo... Te lo están describiendo... Tan bien... Es que no sé si hacer spoiler o no... Pero el desarrollo del personaje... A ver... Espérame... Espérame... Amigos... Amigos... Sí... Yo creo que sí vamos a tener que hablar con spoilers... Si no han visto... Wonder Egg Priority... Les recomiendo mucho que... Este... Dejen de ver ese podcast... Eventualmente le voy a subir a Suramar Vlogs... Para que lo chequen de nuevo... Por si... Ya... Ya lo vieron... Vamos a hacer spoiler hasta el tercer capítulo... O sea... Del tercer... Episodio... Perdón... Del tercer episodio en adelante... No... Yo nada más sé tantito del cuarto... Entonces... Del tercer episodio... Del cuarto episodio en adelante... No vamos a hacer spoilers... Por esa parte no se preocupen... Pero si no han visto los primeros... De hecho... Déjame ponerlo en texto... Espérame... Ya nos dejaste sin audiencia... Güey... Que creo que sí... Varios... Ya nos vieron... Espérame... Ya me dejaste sin audiencia... Cabrón... Chale... Primeros... Tres... No güey... Llegó otra persona... No... Ya... Ya me voy... Ya me voy... Espérame... 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 Ya regresé... Ya regresé... Espera... Color del fondo... Seguirá... Ya me regresé... Güey... No güey... Es que... Es que la neta... No... No hay una forma... No... Es que no hay forma de hablar de... De... De todo eso sin... Sin llegar a spoilers... De lo que hemos visto... Sí... El... El anime y el desarrollo del personaje... En un solo capítulo... Está demasiado... Demasiado... Bien... Escrito... Bien hecho... No sé... Como... A mí... O sea... Por más que yo estuviera... Estuviera callado cuando lo vimos... Güey... Porque la neta... Era la... Quinta chingada de hora... De la madrugada... Pensándolo bien... Está... Hermosísimo... Como... Como me... Como lo... Como lo hicieron... Sorteen eso... Cuando tenga... Cuando tengamos... ¿Cómo se dice? Cuando tengamos... Más audiencias... Sortearemos algo en el podcast... Eventualmente... Sí... Yo alguna vez hice un sorteo de... Espera... A ver amigos... Aquí ya está la... La advertencia... Porque sí... Yo sí que... Necesito hablar con spoilers... Para... Poder dar lo que... Yo quiero decir... Acerca de lo que he aprendido... Viendo este anime... Advertencia de spoilers... De los primeros tres episodios... No sé por cuánto tiempo... Hablaremos de spoilers... La verdad... Yo... Yo supongo que... Como una... Cuando ya no esté... La anuncia aquí... Significa que ya no estamos hablando con spoilers... Entonces... Amigos... Si no han visto este anime... Dejen de ver ahorita... Lo subo luego a surobar un blog... Y ya... Cuando lo hayan visto... Pasan a ver de nuevo esa parte... De los primeros tres episodios... Nada más... Ya si son de esas personas raras... Que les gustan los spoilers... Y lo quieren ver... Porque quieren... Este... Experimentar esas... Esas escenas... Pues ya está de ustedes... ¿No? Pero... Pero sí... Bueno... Es muy importante hablar del... Del capítulo... El contexto como tal... Porque está muy bien escrito... Les digo... Y... O sea... Les acabo de dar un simple... Una simple simnosis... Simnosis de lo que pueden ver... De los tres capítulos... Y ahorita se los puedo... Les daremos una... Breve charla... Ahora con spoilers... Porque les dimos una parte sin... Spoilers... ¿No? Sí... A ver... Yo... De esta parte que ibas a comentar... De Erika... A mí me encantó... Y todo eso que nos comentas... De la empatía... Porque sí... Muchas veces... De hecho... Hay algo que le dicen... Así como... Es interesante... Que le dicen... Como el síndrome... Del personaje principal... De creer que... Y conscientemente... Que eres el personaje principal... Del universo... Y que... Las otras personas... Que te pueden llegar... Llegar a molestar... Por acciones que toman... Son como NPCs... Que... Que... Nada más están ahí... Para joderte... ¿No? Pues no desmexifico... Con este concepto... Yo creo que... Este anime... Me... Me... Sí muestra bastante... Que debemos de tener... Bastante empatía... Antes de... De tratar a otra persona... Porque no... No podemos saber... Qué es lo que esa otra persona... Está sufriendo... De hecho a mí... Se podría decir que sí... Me pasó un poquito con Rika... De que... Es que yo decía... La decía medio de broma... Y al mismo tiempo no... Pero luego como que sí me arrepentí... De decir eso... O me arrepentiría de decir... Solo si fuera una persona real... De que... Bueno... Empieza a hablar de su... Fanática... Que es a la que quiere salvar... Y empieza a decir... Ay no... Es que... Está fea... Mi fanática... Y... Ay no... Es que no sé qué... Mi fanática... Y... Realmente... No sabemos... Cuáles son sus verdaderos sentimientos... Hacia... Ella... Y no sabemos... Que Rika... Es una chica que probablemente... Está sufriendo... Porque... Les había comentado... Que su arma... Es una navaja... Eh... Esto es porque... Notamos cuando se está bañando... Que ella se... Corta las venas... Entonces... Sí... Hay que aprender bastante... A tratar una... A otra persona... Y... No... No saben nunca... Qué es lo que esa persona... Está viviendo... Entonces... Siempre hay que... Yo creo que hay que tener empatía... Y... Luego también con esta... Ay que... Bueno... Empezamos a ver... Qué tiene a su amiga... Y... Nadie se juntaba con ella... Nada más por la estúpida razón de... Se burlaban de ella... Porque tenía... Heterocromia... Entonces... Empieza a generar esta... Inseguridad... Y es por eso que... Si se fijan en el diseño de personajes... Que me parece excelente... Eh... Tiene el... El cabello... Cubriendo su ojo azul... Y nada más mostrando su ojo... Amarillo... Y llega... Este... Coito Chang... Que es la mejor amiga... Que se suicidó de ahí... A decirle que... Que por qué es así... Que por qué... Se cubre... Si es hermosa... Y... Y todavía no sabemos exactamente... Que... Ya nos dieron hints... De que probablemente... Había algo ahí... Con un... Profesor de la... Misma escuela que... De ahí... Que probablemente... Es esa... Una de las razones... Que llevó a... Coito... A suicidarse... Entonces... Yo creo que sí sabe muy bien... Como... Como comentas... Manejar este anime... Todos los problemas que... Luego... Eh... Sí... Este... A los hombres luego... Se nos complica tal vez... Un poco entender... Porque luego son problemas... Que... Sufren principalmente... Las mujeres... Y... Sí nos lo muestran... De hecho... Al principio de... Eh... Del... Ay... Espérame... Se me fue la idea... Pero... Ah... Eh... Bueno... Empezamos a ver cómo... Por ejemplo... Se empieza a... Empiezan a mostrar la... Primero nos muestran... A... Hay... Que le incomoda bastante... Eh... Su padrastro... Y... No sabemos por qué... Ni es padrastro... Ni es padrastro... Bueno... Sí... O sea... O sea... El novio de... De su mamá... Le incomoda bastante... Y... Vemos que... Puede que él sea como un villano oculto... Porque... En una parte se nos muestra... Que... Se queda sola... Eh... Coito-chan... Con el profesor... En... En un salón... Entonces... Si no... No sabemos qué habrá pasado ahí... Probablemente en los siguientes episodios... Nos lo muestren... Entonces sí... Sí está muy interesante este anime... Yo se lo recomiendo bastante... Yo no sé qué tengas que opinar tú... Ya de... Ay... Es que... Mira... Yo sí tendría que hablar un poquito más... Porque me encanta... Este tipo de temas... No los... No los hablo públicamente... Porque me da miedo... ¿No? Sí... Sí... Por supuesto... Es que sí es un tema muy delicado... Es un tema muy delicado... Porque nosotros somos los hombres... Y no tenemos ni... Ni la forma de decirlo... Porque no lo vivimos... Sí... Definitivamente... Mira... Antes de empezar... Antes de empezar lo mío... Llegó un comentario... De David... Dice... Creo que se... Creo que ese hecho... No es solo para empatizar con... Como dices con las mujeres... Sino para darnos una vista general... De cómo está la situación... Socioemocional de los jóvenes... Sí, sí, sí... O sea... No sé qué decirlo de las... Yo digo que nomás... Es este... No sé qué es... De... Solo de las mujeres... ¿No? Obviamente es algo que... A todos los jóvenes nos pasa... Pero el anime... Toca solamente... La vista general... De las mujeres... De las chicas... De... De jóvenes... De mujeres... Porque en el anime... No toca para nada... Hombres... Obviamente... En los hombres son otros temas... Que también... Este... Depende mucho... De la persona... Por más que... Esemos... Ah... ¿Cómo se dice? Machos... Y no sé qué tanto... O sea... Tenemos nuestras cosas también... ¿No? Pero en el anime... Solamente toca a mujeres... Que... Es algo que... Así... Hace falta... Entender... Y hace falta... Comprender... Para... Dar a... Este... ¿Cómo se dice? Para poder empatizar... O sea... No... No... Yo sé que... No... Es un tema socio... Emocional... De jóvenes... Pero en el anime... Toca... Ajá... Muy, muy complejo... Ni tanto también... Porque se puede estudiar con la psicología... Se puede comprar... Acoplar... Pero... Es este... Necesario... Saber que en este anime... Solo toca a las mujeres... Y no solo mujeres... Así mayores... O sea... Estamos hablando de las jóvenes... Y todavía... Hay que remarcarlo... En Japón... Sí... ¿Ok? Porque Japón es otro... Es otro pedo... Porque... Para mujeres... Sí... Es en general... Este anime está bien para las mujeres... Internacionalmente... Pero... Teniendo en cuenta que es un anime... Es más enfocado a lo japonés... Que allá en Japón... Sabemos cómo es la situación... Lo machista que llega a ser... Todo este pedo... Y este anime... Queda como anillo al dedo... Para lo que es este... La estúpida ideología... Antigua japonesa... ¿No? Ajá... Que... Hace... Hace un aire fresco... Para hacer entender a los japoneses... Un poco... ¿No? Decía... Porque... Sí... Porque... Porque... Sí... 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 Me toca hablar... De todo lo que está pasando... ¿No? De lo que pasó el 8 de marzo... Y todo eso... Muchas personas... Estarían en desacuerdo conmigo... Y muchas estarían en... De acuerdo conmigo... ¿No? Muchos me fundarían... O sea... No... Yo tengo mi... Mi... ¿Cómo se dice? ¿Punta de vista? Mi punto de vista... Mi... Mi postulación... Pues... Este... En ese movimiento... Pero yo no lo comparto... Porque de... De... Ambos géneros... O de cuantos más haya... A... Uno va a estar en desacuerdo conmigo... Y me pueden fundar... Y me pueden tirar todo lo que tengo en mi existencia... ¿No? Sí... Y es que ahorita... Sí es un tema súper delicado... De hecho yo... Muy delicado... Sí... Sí es un tema que hay que tratar con pinzas... Porque sí... Sí... También... Más que nada... También porque somos hombres... Y como dijimos... Hay problemas que... Tal vez nosotros... No podamos... No podemos comprender porque no lo vivimos... No podemos vivirlo... No podemos vivirlo... No podemos vivirlo... Y no... No... Y no deberíamos... ¿Cómo se dice? Hacerlo vivir a las mujeres... ¿Ok? No quiero... No quiero... Yo no puedo dar esta opinión... Porque en este podcast... No va... Sí... Porque me da miedo... A... Que sepan que fui yo el que lo dijo... ¿No? Y no lo sé... Y no estoy diciendo de... No estoy... No más voy a decir... No estoy en contra... De lo que... Este... Hacen en la marcha... No más voy a decir eso... Yo no estoy en contra... Yo estoy a favor completamente... ¿Ok? Así nomás la dejo... No voy a decir más... Porque la verdad es como de que... Hasta ahí... Sí se ve... Este... Tendremos nuestros gustos y todo... ¿No? Pero... En lo que hacen en las marchas... Yo estoy a favor completamente... Porque sí es como un tema que... Yo siendo una persona que... Toda su... Toda su infancia... O la mayoría de esta... Estuvo más de un lado de... De la mujer... Este... Puedo comprender un poco como... Como está ese pedo... Pero yo... Sin nombre también... No lo puedo comprender... O sea... Es como... Una... ¿Cómo se le puede decir? Una... Es una paradoja... Una paradoja... Esa era la paradoja que buscaba... Una paradoja... Una inception... En mi... En mi mente... Pero bueno... Ahora sí... Concentrándonos en el anime... El primer capítulo... Yo voy por capítulo y capítulo... ¿Ok? Porque sí está muy... Muy bien... Hecho cada uno... Cada uno... Y el... Mi favorito hasta el momento... Que nomás llevamos tres... Mi favorito va a ser el de Rika... El del personaje de Chuka... Y... No sé... Mira... La AI... Es un tema... De depresión... De que el tema... El tema de que... El típico de que no te aceptan... No te aceptan por como eres... No te aceptas tú misma... Tú mismo... O tú misma... Por tu forma... De verte... Y como las... ¿No? Tendrás alguna enfermedad... Güey... Que yo he conocido personas con la... Con... Con la que le faltan dedos... ¿No? Pero viven su vida normal... Que... Tienen algo más en la cara... O en un brazo o algo... Güey... Pero son personas al final... ¿Qué vamos a... Chingado que les cuesta... ¿No? ¿Qué les cuesta? En este caso es AI... Con la heterofobia... ¿No? ¿Cómo es? Heterocromia... 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 Perdón... Es que no... No conocían el nombre de esta enfermedad... Bueno... No es una enfermedad como tal... Es más bien una condición... Ajá... Es lo que iba a decir... Yo no sabía que era considerada... Enfermedad... Hasta que ahorita... Ya me lo explicaste mejor... No... O sea... Yo no sé si es... Este... Considerada enfermedad... Güey... Es una condición... Sé para chingada... Güey... Digo... Por lo que puedo entender... Tal vez es una... Deformidad... Por genes... Hata sería... El güey perfecto... Para explicarnos... Es como una anomalía... Aquí dice... Anomalía... Pues sí... Anomalía sería como lo más... Correcto... Y sí... Es simplemente que... Tienes los ojos de color... Diciendo que a mí los personajes... Con heterocromia... Me encantan... Me encantan los personajes... Que tienen heterocromia... Me encantan los perros... Que tienen heterocromia... Entonces sí... Bueno... Sigue comentando... Mira... Aquí... Otro comentario que también... Este... Estoy de acuerdo... Es este... Koi no Katachi... Enseña desde los dos puntos... Los temas de depresión... Suicidio y rechazo social... Buena película... Que te hace reflexionar... Si no... Si sabes qué película... Ahora este güey... Eh... Koi no... No, no... Todavía no lo veo... Voy a poner... La de... La de una voz silenciosa... La de la chica sordomuda... Y el chico... Todavía... Todavía no lo he visto... Todavía no lo he visto... El de Koi no Katachi... No, no... No te hago spoiler... Pero yo cuando fui a ver... Esa película al cine... Yo me acuerdo... Porque fui al estreno... Cómo me hizo llorar... Esas escenas... ¿Sí? Cómo... El... El... Es que... Es una película prácticamente... Del bullying... Arrepintiéndose de mayor... Con la que le hizo bullying... Y ya... Así nomás... Ese es el contexto... De hecho es una hipnosis... De la película... Porque todo el trasfondo... Está hermosísimo... Está hermosísimo... Y es algo que también... Te hace reflexionar... Sobre este tipo de casos... ¿No? Incluso el juego de... ¿Cómo se dice? Katawa Shoujo... Que aquí mi... Ah, sí... Recomendé... Es otro caso especial... Donde puedes convivir... Con chicas... Con enfermedades... ¿No? Y pues prácticamente... Es un día normal... En tu pinche vida... No te cuesta nada... Tal vez... No estás acostumbrado... A este tipo de personas... Porque no convives con ellas... A diario... Pero cuando te topes con una... No hagas malas caras... No hagas... Trata... O sea... Trata a esa persona... Como te gustaría que fueras tratado... Básicamente... Porque... No hay otra forma de explicar... O sea... Katawa Shoujo... Básicamente... Te dice que... No importa... Que haya... Que tengan... Este... Estas discapacidades... Sino... Quiénes son... Cómo... Su personalidad... Quiénes... Porque por ejemplo... La primera ruta que jugué... Fue la de Hanako... Y... Bueno... Ella sí está bastante... Eh... Proturbada... Con todo eso... Porque... Sí... Te está quemada... Entonces mucha gente... Como que no la trata bien... O... Se mantienen alejadas de ella... Entonces sí... De verdad... Eh... Este anime... Y Katawa Shoujo... Definitivamente tiene esa enseñanza de... De... No sabes cómo es la... O bueno... Puedes saber o no... Cómo es la vida de otra persona... O... Al menos... No... Una parte... Por ejemplo... De... Que tenga alguna discapacidad... O no saber... El trasfondo de... Por ejemplo... Todavía no sabemos... Por qué Erika dice... De esta manera... Se refiere a esa manera de su fan... Y todavía no sabemos... Por qué es que se corta... Si... Y es que... Tal vez... Si todavía no salta... Entonces... Todavía... Así como... Estamos básicamente... Como si la conociéramos en vida real... De que no sabemos cómo es... Y no sabemos si... De alguna manera mal... En la que la estemos tratando... Puede ser la razón... Por la que ella se corta... Entonces sí... Sí amigos... Acá... Aprovechando... Que estamos hablando de ese anime... Siempre... Siempre... Traten a las demás personas... Con... Con respeto... O sea... Ni siquiera así como... No llegando a la... O sea... Nada más respeto... Simplemente... Mira... 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 Para no exagerar de todo... Eh... Estas situaciones... ¿Cómo se dice? Estas palabras que están escuchando... Todas las personas... O la mayoría de personas... Que son conscientes de todo lo que pasa... Se las van a hacer las mismas palabras... Se las van a decir... Van a hacer este... No juzgar por la portada... Exacto... Sí... No hay que juzgar por la portada... No... O sea... Es lo mismo de todas las palabras que estoy diciendo yo... Muchas otras personas... Te lo van a estar diciendo... A ti oyente... Este... Que está aquí con nosotros... Te lo van a estar diciendo... No hay otra... Manera en... La cual... Hacer entender... ¿No? Porque si se me hace... No sé... Desde mi perspectiva... No sé cómo personas llegan a ser... Se les hace divertido insultar... Digo... Porque yo... Yo... Yo soy desde el punto de vista... De ser insultado... Más que insultar... ¿Ok? Pues sí... O sea... En mi caso... No sé cómo es que sos divertido... Pero bueno... El punto es que... Hay que comprender... Pero el anime este... Este anime como tal... Tocándolo ahora sí... Regresando... Este anime como tal... No sólo habla de este tipo de problemas... De los hombres... ¿No? Como nosotros insultándonos... Y tal vez... Esta persona que insulté... Se deprimió... No... En este anime... Toca... Para nosotros... Como hombres... Y para las mujeres... Por igual... Hace entender la perspectiva... De las mujeres... En cómo... Viven su día a día... Cómo llegan a estas situaciones... ¿No? Tocando el primer anime... Bueno... El primer anime... El primer capítulo... Les dije que era una escena muy fuerte... Y decía muy fuerte... Y decía muy fuerte porque... De lleno... Te meten la... Te meten la idea... De la situación... El contexto... Que es prácticamente... Cómo fue que se suicidó esta chica... Amiga de Ai... La coito... Me hace gracia el nombre... Porque... No quiero... Ok... El punto es que esta chica... Te muestra la escena... O sea es como que... Pup... Y como que... Ai wey... Es un poco confuso... Cómo se va a desarrollar... En el primer capítulo... Como que... Ahí está... Ahora hecha estatua... Es como que... Qué chingados... Porque está hecha estatua... Está viva... O... ¿Qué wey no? Te explican que tienes que salvar a alguien... Para poder salvar a tu amiga... ¿No? Este... Me da gracia como Ai no comprende... Hasta el momento... En que usa su pluma... Como... Como espada... Y... Ataca al monstruo... ¿No? No sé si aquí... Suramauro... Tal vez si entendió... El concepto de... De como yo lo vi... ¿No? Que... Las chicas que salen de los huevos... Son chicas... Que murieron... O se suicidaron... Y que... Estas obviamente tienen que... Redimirlas del limbo... De donde están... Que viene... O sea... Básicamente hacer que descansen en paz... De hecho yo te di la comparación de que... Yo lo veía... O sea es muy simbólico... Todo ese anime... No es... O sea... Se puede tomar literalmente... Al mismo tiempo no... O sea... Sí... Como que es más simbólico... Yo lo... Yo lo relacionaba mucho a esa película bellísima de Pixar... Que nos mostró en diciembre del año pasado... De Soul... De las almas perdidas... O sea... Gente que... Que se metió... O sea... Tanto en lo que se supone que ellos creen que deberían de hacer... Que se les olvidó disfrutar de la vida... Y como llegan esto... Llega este cuate que... Que vas a girar el cartel... Y le salva la... Le... Absorto... Completamente en eso... Y ya cuando lo regresan... Se empieza a vivir la vida... Básicamente... Sería similar a eso... En este caso sería como... Eh... Podría... Ser... Yo lo veo... Una de dos... O es gente que... Ya murió... Y... Y hay... Y esas chicas tienen que hacer que... Descansen en paz... O es gente... Que... Está a punto de suicidarse... Y esa es la manera simbólica... En que... A esas chicas les ayudan... A que... Superen lo que las está traumando... Pues yo... Yo lo veo que podría ser cualquiera de esas dos... No sé qué opinen en los comentarios... Me gustaría saberla... Sobre todo... David Israel... No sé si sigas por acá... Este... Compañero... Me gustaría saber... De estas dos... Tú por cuál te dirías más... Bueno... Eh... Hay unas que sí lo dijeron directamente... De que... Murieron las del capítulo 3... Es así... Pero por ejemplo... Yo creo que la segunda... Es más bien... Este... No creo que esa haya todavía... Todavía haya muerto... Sino... Esa es la que yo vería desde la primera... Es que mira... Yo... Yo tengo entendido que son chicas... Yo... Bueno... Mi perspectiva del anime... Que yo vi... Que bueno... Lo vimos tú y yo... Sí... Es que sí son chicas que se suicidaron... O que se fallecieron... Porque como dice el... ¿Cómo que se llamaba? Uco? Uga... Uga... El... Uco y... Altuco... Algo así... Ajá... Los güeyes que son los dueños de estos huevos... Pues... Ajá... Son los que mencionan que son... Son... Son armas... Ajá... Perdidas... O sea... No sé si... Si son chicas... Vivas... Se me haría muy raro que las salvara... Pues... Sí... Claro... ¿No? Se me haría muy raro... A... Que fueran chicas vivas todavía... Así que mi perspectiva es que todas las chicas que salen de los huevos... Son chicas... Que tuvieron que vivir algo... Para... Poder... Ahora... Y esas chicas que están vivas... Las tienen que hacer descansar en paz... Bueno... Ah... Lo que... Lo que sí me sorprende... Son como que... Todavía... Además de salvarlas de estos traumas... Las ayudan... Todavía... O sea... El segundo capítulo creo que fue el que más me gustó... También... Tanto el segundo como el tercero... El primero estuvo leve para lo que fue... Sabiendo... Teniendo en cuenta que... Pues estarás en el suicidio... ¿No? Pero aún así... El segundo me gustó... Por como salva a la chica de la entrenadora... Sí... Sí que como dije... No solamente eran los... O sea... No solamente... Personifican a los traumas... Sino que... Bueno... Personifican entre comillas... Porque los hacen monstruos a los traumas... Y monstruifican... Por así decirlo... A las personas que atormentan a esas chicas... Que no son traumas... Este... O sea... Que no son como... Solamente... Traumas que ellas tienen... Sino traumas que... Alguien más les está causando... ¿Sí me explicó? Pero... Ajá... Es lo que quiero llegar... Hay que... Hay que... Hay que... Tener en cuenta algo... Por eso te digo que son chicas que... Que ya están... Que fallecieron pues... Hay que tomar en cuenta que este tipo de... Opiniones... Por más que... Para nosotros sean... De nuestro lado... Sean solo simples traumas... O algo así... En Japón... Se toman muy en serie ese tipo de cosas... A tal punto de que chicas como de esa edad... Se suicidan por ese tipo de... De pensamientos... Así que yo... Como te digo... Siendo... O teniendo en cuenta el contexto japonés... Creo que... Son chicas que fallecieron... Por más que las opiniones sean muy simples... O... No simples... Porque sí afectan... Digo... Por más que sean como este tipo de abusos... Por parte de los profesores... O de personas pues... Por medio de palabras... ¿No? Son personas que se suicidaron... O sea... Que llegaron a ese punto... ¿No? Sí... Y Japón... O sea... Ya lo hemos dicho esto antes... En otros dos podcasts... Que al parecer... Este... Entre comillas... Muy entre comillas... Se podría decir... Que... El suicidio es... Muy muy entre comillas... Es un mega decir... Es un privilegio... Porque... Se ve más en países... Que tienen este... Que tienen mayor PIB... Que están más desarrollados... Está muy... Es muy interesante eso... De cómo... Realmente... En países desarrollados... Es donde más pasan los suicidios... Que en países como Latinoamérica... O hasta África... Sí... Sí... Pero... Y... Y en Japón sobre todo... Sí... Sí... Yo lo que quiero decir aquí... Es que el... Como lo dije hace rato... El anime... Queda como anillo al dedo... Porque estábamos en un momento de pandemia... Y por lo que leí la otra vez... Porque me tocó... Porque me gustó... Hacer una tarea... Sobre Japón... Leí que en... En esta pandemia... Muchas mujeres... Que el... Que el... La tasa de suicidios... En Japón... Fue más de mujeres... Que de hombres... Y... Creo que este anime... Queda como anillo al dedo... Para al menos calmar... Ese tipo de cosas... Pues... Pues sí... ¿No? Una de... Te digo... Una de las escenas que me gustó... Del capítulo 2... Fue lo que le dijo... Ay... ¿No? A la chica... Esta porrista... O bailarina... No me acuerdo... Sí... Era como acróbata bailarina... Ajá... El histón... El gimnasio... Ajá... Ajá... La gimnasia del histón... Básicamente... Ajá... Me gustó... Que... Esta chica... Dijera lo que... Lo típico que... Piensas tú... Déjame en paz... O sea... Este... Tú vete... ¿No? Este es problema mío... Este... Yo soy... Yo soy fea... Yo me siento así... ¿No? Ajá... Y me gustó como hay... La confronta... Diciéndole... Tú solo quieres atención... Y yo voy a estar aquí... Para dártela... Porque es lo que muchas personas necesitan... Como... Que llegan a estos puntos de suicidio... O de muerte... Me encantó como ella lo confronta... Y se aleva... Por más que tenga... Por más que esta... Este... El monstruo la haya cegado... Ella todavía se dedica para poder vencerla... Y me agrada que cada chica que... Que rescata... Le dice... No te olvides de mí... ¿No? Y se van... Me encanta que eso... Que antes de morir... O bueno... Que vuelvan a morir... O descansen en paz... Este... Les digan... No te olvides de mí... Y pum... Se van... Es como que... Porque también... Yo me acuerdo como en la de Coco... Que decían... No te tienes que olvidar de las personas muertas... Porque así ya podrán descansar un mejor en paz... ¿No? Pues sí... O sea... Este concepto de la segunda muerte... Que... También Banksy decía esto de que... Hay dos muertes... Una cuando mueres literalmente... Y otra cuando tu nombre es dicho por última vez... Exacto... Y... En este caso es muy importante que... Hay... Las personas que salvan... No deben ser olvidadas... ¿No? Porque estas situaciones... Por más que sean... Este... ¿Cómo se dicen? Típicas de otras... De otras... Partes... Aún así... Son... Son importantes... Pues sí... Y podemos ver este... No me olvides de dos formas... O sea... No... No olvides mi memoria... Y... También... Este... Con mi memoria... Trata de que a alguien más... No le... No le vuelva a pasar... No... No me... No olvides lo que me pasó a mí... Y... Evita... Que alguien... Trata... Lo más posible... Obviamente... Tristemente... No se va a poder evitar... Todas las veces... Y... De... En todas las ocasiones... Pero... Eh... Dentro de lo que... Tú puedas... Este... Trata de que... Nadie más tenga que sufrir esto... Otra... Otra escena que me hizo pensar mucho... Fue... Otra cosa que dijo Ay... También... Que era de que... Empieza a cuestionarse a ella misma... De... Ah... Viendo la situación de estas dos chicas... Que se suicidaron... Por la cantante... Ajá... Creo que ahí dice... ¿Por qué no me dijiste Coito? Podríamos habernos suicidado... Como estas dos chicas... Si lo hubiéramos hecho... ¿No? Y esa... Esa está fuertísima... Eso fue como que... Fuck, güey... Pero eso todavía hizo... Que ella se elevara... Y... No sé... Le salió el power... El power up del culo, güey... Pero creo que fue el mejor... Power up del culo... Argumentadísimo, güey... Fue muy bien argumentado... Porque fue como que... Recordar ese... Ese... Porque no fue como un flashback... Prácticamente fue como... Un desarrollo en ella misma... Para saber... Y comprender la situación de... De las chicas que está a punto de salvar... ¿No? Y otra cosa... Sí, sí, sigue, sigue, perdón... Bueno, no... A ver... Dime tú... Dime tú... Mira, aquí... Bueno... Dalí de Israel... Se usa la metáfora también de usar las cosas... Que te hacen daño para protegerte... Y pelear aplicando la de... Lo que no te mata... Te fortalece... También está interesante eso... Pero yo lo que iba a... Ay... Ay... No puede ser... A ver... Espérame... Déjame tratar... Sí, sigue hablando en lo que trato de acordarme... Porque... Ah... Qué horror... Me pasó de esas veces... Que se te va completamente lo que ibas a decir... Sigue... Sigue tú... Sigue tú... A ver... Déjame leer el comentario... Sí, sí... David... Se usa la metáfora también de usar las cosas... Que te hacen daño para... Pelear aplicándola de... No te mata, te fortalece... Ya me acordé... Hablando de las armas... Por ejemplo... Yo... Este... Al principio... Porque cuando derrotan al primer monstruo... Sí estuvo relativamente fácil... Y yo... Sí estaba pensando... No, no, no... Este... No creo que... Todo el anime vaya a ser así de fácil... Y otro que podría ser un simbolismo bastante interesante... Es cuando... Porque ves que hay... Usa como una de esas plumas... Que le bajas este... La... Le bajas para el rojo... Le bajas para el azul... Que tiene distintas tintas al mismo tiempo, ¿no? Es que tiene esa arma... Un simbolismo que me encantó... Es que este... Y es cuando entra este detalle de que... No, no iba a ser tan fácil... Es esto de... De que cuando... Esta... La... La... Este... Gimnasta de... De listón... Eh... Empieza a... Tener como dudas... O... A no querer... Se le ve el arma... Y es así como de... Se podría... Es... Yo... A mi manera de verlo... Puede que no sea así... A mi manera de verlo... Sería de que... Tienes menos poder... Si la persona no quiere ser ayudada... Por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí... Y... 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 Encuentra la manera de convencerla... Y ahí es cuando regresa el arma... Ajá... Sí, ese es otro como simbolismo bastante padre... De que... De que sí, o sea, no... Está bastante difícil tratar de ayudar a alguien que... No, no... No... No quiere ser ayudada... Y luego porque la... La misma persona que en este caso la entrenadora... Que las está atormentando... Encuentran la desgraciada manera... De hacerlas de cierta manera... O de... O de hacerles creer... De hacerles creer a esas chicas... Que ellas dependen de... Por ejemplo, en este caso... Ella depende del entrenador así, me explico... Entonces, a pesar de que les... Y es algo que también pasa mucho... Eh... Lo he visto mucho aquí en México... De... Chicas que lamentablemente tienen algún novio hijo de puta... Y ellas defienden a su propio novio... Sería algo similar a eso, me explico... Sí, yo sé cómo es eso también de que... De que se dejan... Pues no sé cómo se dice... Manipular de estas maneras por personas así... Y entonces, en ese caso, por ejemplo... Si... Wonderek tratara ese... Tema... Eh... Sería ahí tratando de... Derrotar a este monstruo representado por el novio... Eh... Y... Mientras más la chica insista... Más... Menos poder va a tener el arma de ahí... En ese caso... Para... Para ejemplificar lo que quise decir... Ok... Sí, sí, sí... Yo sé cómo es eso... Yo sé cómo es eso... Sí... Ah... Se me fue la idea otra vez... Ah... Es horrible cuando se te da la idea... Sí, yo sé, yo sé... Ahí está... Ahí está... Ah, ya me acordé... Ya me acordé... La escena... La escena de... De esta... ¿Cuál? En el Wonder Egg sale una gay... Uh... Ese capítulo va a ser interesante... Pero... La escena de Rika... Cuando se acuerda... De el motivo del por cual... Lo está haciendo las cosas... ¿Cuál? La... La escena de... La escena de... De Rika... Ah, sí, 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 sí... Cuando... Dice el motivo por el cual está ahí... Sí, sí, sí... Esa escena me... Me agradó... Porque... No es una alegría de la depresión... Sobre todo... Para que... Sí... Pues sí, este anime... Es completamente una alegoría... La depresión... No solo la... No solo la depresión... Eh... Bueno, sí... Sí, sí, sí... O sea... Pero te toma otros... Otros temas... Porque también... O pudo... Puede que en un futuro... O sea, estamos hablando solo de tres capítulos... Puede que... Hay un asesinato, güey... Que haya... Algo más... Pues no solo... Solo la depresión... De hecho... Déjame decirte... Que el cuarto episodio... Es nada más el principio... El puro principio... Eh... Ya llegamos a temas fuertes... Porque... Se intuye acoso sexual... Que bueno... Ya no las habían intuido... Que ya no la... Es interesante... Que ya no la habían intuido... Lamentablemente... Con Coito... Y el profesor de... De ahí... De Coito... ¿Ah? ¿Te has dicho la definición de la insinidad? Dice el pinche jata... En los comentarios... A todas se les suicidó... A todas se les suicidó... Alguien... Sí, sí, sí... De todas se les suicidó... Eso sí estamos conscientes... Pero... No estoy diciendo... De las que tienen que salvar... Sino... O sea... De las... Del motivo... No estoy hablando de las... De la... De la chica del motivo... Sino también... Las del huevo que salen... No mames... Me sacó de onda... El comentario de... Did I ever tell you... The definition of... Insanity... ¿No? Puta madre... Insanity... Pero... Sí... Eh... La escena donde te digo... Donde está Idol... Is... Insanity... La escena que te digo que... Rica... Me dio mucha gracia ver a Rica... Con su... Cabello pintado de... De... De rosa... Y que se lo dejó... Para... Pues para salvar... Y dejarse ese manchoncito todavía... Para recordar esa época... ¿No? Lo que me gustó fue como... Esta... Esta chica... Siendo una... Pues digámosle... Una Idol... O algo así... Parecido a una Idol... ¿Cómo le habla a la fanática... Que le es fiel... ¿No? Y... Darte cuenta que no solo... Es un simple fan... O sea... Hay fans... Hay fans que... La neta sí se pasan... Pero hay algunos que son muy fieles a ti... Y... Sería muy feo... Obviamente... Teniendo en cuenta que tú eres su... Mayor inspiración... O admiración... Y que seas insultado... Pues sí está feo... Enrique no se dio cuenta... Hasta el momento en que... Se... Supo de que... De... De lo que pasó... Y bueno... Ella básicamente lo aprendió de la mala forma... De que... De la mala forma... No puede estar tratando así a las... Personas... De... Y bueno... Básicamente eso lo llevó a tener este... Trauma y a... Y bueno... Como dije... Su arma es una navaja... Navaja... Que debemos imaginar que... Que se corta por lo que pasó... Pero... No, no... No nos queremos imaginar... Acuérdate que cuando se está bañando... Sí se muestran sus brazos... Sí yo... Yo sé que se muestran sus brazos... Pero puede que haya otra cosa... Por la cual se corta... Pero bueno... Nunca sabe... Ahorita podemos suponer... Ahorita podemos suponer... Porque no hemos visto más... ¿Ok? Puede que nos fuden... Porque... En los siguientes capítulos... No se den contexto... Pero bueno... Sí... Entonces... El punto es que... Es que me gustó que... Hay... Tiene que ver desde la perspectiva de afuera... Porque no sabe el motivo... Por lo cual... Coyito se fue... Pero Rika... Sabe el motivo... Por lo cual... Ella es la que... Salvo se fue... Porque ella fue la causante... ¿Ok? Aquí Rika fue la causante... Y ahí tiene que... Ser la que descubre... La causa... ¿Ok? Bueno... Podemos... Podemos hacer que... Eh... Ahí suponga... De la causa... Pero Rika sí sabe... Porque ella fue... Y me gusta que Rika... Tú va... Tú tienes que... Tienes que... Tienes que... Desarrollar esta... Este... Este... Tendrismo para esconder el dolor... ¿No? De que... Ay... Es este... Es una amiga gorda... Fea... ¿No? Que es mi cartera personal... Lo esconde... Ese tipo de insultos... De una manera... Que... Sabemos que es su dolor... ¿Ok? Porque... Desde muy... Muy adentro de ella... Esas palabras... No se las tiene que decir... ¿No? No se las tiene que decir... Porque ya se las dijo... El hecho del dinero... Fue como que... Pues ella no lo quería... Simplemente tendría que... Decir... Que pues que no... Pues no... Que... Que era de ella... El... Creo que... Creo que la descubre robando... A la chica... Esta... Su fan... Sí... Descubre que robaba... Para poder darle... De su dinero a la... Ajá... Podía... Pues prácticamente... Ahí podía... Decirle... O hablarle como... Como la... Una idol... Tranquila... No de esa manera... Pero aún así... Es una morra joven... Así que... Se tiene que... Se entiende... Se entiende... ¿Ok? Pero me gustó que al menos... Lo comprendiera... Y tenga que hacer... Todo este desastre... Se siente mal... Tal vez... La razón por la que se corta... Por la... Simplemente me gusta el desarrollo... De este personaje... Porque... Supo... Manejar... Los sentimientos... Encontrados... ¿No? Porque es como... Como tú lo decías... No es un simple NPC... Es una persona... Que... Respira... Güey... Piensa y siente... Güey... No es un simple NPC... A veces nos olvida... Que las... Que probablemente... Esa persona... Que... Te pudo haber... Tratado mal... Fue... Tenía prisa... O... Tenía algo que hacer... Entonces... Siempre... Aunque también... Esa persona... También debió ser empática contigo... Pero también trata de ser empática... Con esa persona... Y trata de... Es que... Si es así como un ciclo de... De tener empatía... 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 Ajá... Prácticamente es eso... Ajá... No hay más que hablar de eso... Porque también... Te digo... El dolor... El dolor de Ricky sigue... ¿No? El de la otra chica... Creo que es por su hermana... Y ese es... Súper mega comprensible... ¿No? No sabemos más... Contexto de... De... ¿Cómo se llamaba la otra? La morenita... La que hace... La Tomori... Neiro... Neiro... Bueno... De Neiro no sabemos mucho... ¿No? Sí... De Neiro no... No... Todavía no... Porque... O sea... Si no hemos... ¿Eh? Nomás me puedo hacer una idea... De que... Ya quiere volver a ver a su hermana... Porque... Recuerda que se llevó muchos huevos... Para poder salvarlos... Ajá... Ajá... Y de hecho habían llegado así como un trato... Antes de que quedaran en los sitios... Está Neiro... De que ahí... Iba los días impares... O los días pares... Y Neiro iba los días pares... O impares... O sea... De... Ah sí... Pero era porque le incomodó... La forma en que era... Ahí... Ajá... Eso fue porque le incomodó... Le... De que le incomodó... Ahí... Y bueno... Neiro es un ejemplo de cómo... Tratar a alguien que quizás no te... Porque no sabe... Hasta ahorita parece ser que a Neiro... O no le agrada... O no... No... Pues sí... O sea... Podría parecer de que a Neiro no le agrada ahí... Pero aún así la trata con... Respeto por alguna razón... Moku... Hoshi... Buenas... Eh... Buenas... Este... Seguimos hablando del Wonder Egg... Que la verdad es que... Sí es muchísimo que hablar... Es... Impresionante... Muchos son tres capítulos... Pero sí... Si es que... Prácticamente... Pues yo nomás... Hay que decir eso... Que el anime es... Yo en parte creo que ya... Bueno... Yo creo que ya... Aquí vamos a parar con los spoilers... De una vez vamos a quitar este... Sí... Porque te digo... De mi perspectiva... Nomás vimos tres capítulos... Pero no sabemos más... Sí... Entonces... Tomás Ortuño... Hola Tomás Ortuño... ¿Cómo estás? Estamos aquí hablando del anime Wonder Egg Priority... Terminamos ya con los spoilers... Y... Básicamente ya vamos a dar... Una conclusión sin spoilers... Que estuvo muy... Muy interesante... O sea... Básicamente... Tú Long Deer and Read... Lo que aprendimos con este anime... Es... Tratar bien a las personas... Simplemente tener empatía... Y no solo a las personas... ¿No? Porque este... En este anime en específico... Te hacen ver... Como lo dije en el inicio... Y como lo dije... En el desarrollo de toda mi... Opinión... Este anime en específico... Te hace ver... La perspectiva... De... Que... Cómo es que las mujeres... Viven... No solo su día a día... Sino toda su vida... Queda perfecto para estas... Épocas... Que estamos viviendo... Del 8 de marzo... De los movimientos... Que han habido... Podemos... Comprender un poco... No... No... No hay que decir que... Cómo se puede decir... No hay que decir... Que lo podemos... Vivir... Como lo dije... No hay que decir eso... Porque prácticamente... No lo podemos... Vivir... Porque no somos... Somos hombres... No hay una razón... Por la cual yo pueda... Estar opinando... De una de esas situaciones... Así en concreto... Para como... Para el punto de pelearme... Porque yo no lo puedo vivir... ¿Ok? Sí, o sea... Para las mujeres... Pero nosotros simplemente... Nos hace comprendernos... Y nos hace mentalizarnos... En qué debemos hacer nosotros... Para poder... Ayudar... ¿Ok? Sí... Fantástico anime... Para... Para... Reflexionar... Sí es... Yo creo que... Eh... Bueno... Si me conocen... De... Por mi canal... Saben que yo... Diferencio las cosas... Que son mis favoritas... De las que son... Las que considero las mejores... Y este... Y yo creo que... Depende de cómo salga... Probablemente Wonder Egg... Se podría convertir... Tanto... Quizás no de mis favoritos... Pero... Pero yo creo que... Si... Si siguen con el curso... Como van con la dirección... Porque tienen muy buena dirección... Este anime... Si siguen con el curso que van... Este... Yo creo que sí... Sí tienen encaminado... Un puesto en mi top 10... De mejores animes... Que he visto... ¿Tú qué opinarías? Yo del mío no... Yo del mío sí... Yo del mío no... Porque pues... Te digo... De mi... Como te digo... Como tú lo haces... Yo diferencio de lo bueno... Y de lo favorito... Para mí es un buen anime... Pero obviamente no va para mis favoritos... Ah no no... Tampoco para mis favoritos... Pero sí... Sí... Hasta ahorita sí se está armando un camino... Hacia mi top de mejores... Ajá... Es un buen anime... Es un buen anime... Ajá... Pero bueno... Espero que no flaquee... Eh... Ya... Eh... Dejando... Chica de esto líder... No... No jata... Este... Ya dejando de lado... Dejando de lado... Eh... Ya todos esos temas... Sí me gustaría también hablar de... O sea... Completamente de lado... Pero seguiendo hablando de... Wonderwork Priority... Del estilo de arte... Me encanta el estilo de arte... Los fondos realistas... Y... Es que... Está muy raro... Porque los fondos son así como realistas... La animación está así como muy... Eh... No... No viene basado jata... Está muy... Muy linda... Por ejemplo la animación de las chicas... Pero la de los monstruos está muy surreal... Eh... Está muy... ¿Qué tendrías que decir tú del estilo de arte? Está muy interesante... El estilo de arte de este anime... Quítenle ese suéter... No... De ahí en fuera... Este... Pues... La verdad... La verdad... El estilo del... De... Del anime está bonito... De... Los diseños y todo... Nomás te digo... El diseño del suéter me sigue cagando... Güey... Los personajes que tienen... De ahí en fuera... Ya... Ya quitando un poco... Ahora sí el contexto de la serie... Y hablando de las... Teyus como tal... Me encanta como... No puede... O sea... De... De Setsuna... Se puede... Se puede escuchar el... El tonito que tiene... Pero de Shuka... Si es un... Chingo de diferencia... Güey... Es como que a cabrón... No, no... Yo todo lo contrario... Yo creo que... Que Shuka es la que más se... Se nota... Pero sí... Sí como dije hace... Su voz un tanto más grosera... Y un tanto más... Más... Un poquitín más... Poquitín... Poquitín más grave... La que... Más... La que yo creo que menos... Se... Más cambia... Es la de Neiru... Con Setsuna... Con comparación de Setsuna... De hecho... Entonces... No... No sé... Me encantaría conocer... En los comentarios... Su opinión acerca de... Este anime... Antes de movernos a... Esto... Hablando... O sea... Nosotros hablando... De la importancia de la mujer... Estos vives pidiendo... Chuleta... Maldita... Sería... De chuleta... ¿A qué se refiere... Con que debes chuleta? Es que... En... En mis streams de Twitch... Nosotros teníamos una sección... En los streams... Específicamente... De la... Serie Yakuza... Ajá... En el juego de Yakuza... Prácticamente... Puedes ver... Grabure... Y... La sección de chuleta... Era ir a ver Grabure... Ah... Y por eso... Estuvies... Me exige... Chuleta... Porque ya no he jugado... La... Saga Yakuza... Bueno... Bueno... Como dije... Un anime... Bastante... Interesante... Wonder Egg... Muy... Muy recomendable... Si... Si... Pueden soportar... Los temas fuertes... Que se tocan... Porque si pueden aprender bastante... Y si les enseña bastante... A poder empatizar con la gente... Y bueno... Eso sería lo último... Que tendría que decir... El comentario de Jata... Gastar en gachapones... Hasta superar la depresión... De la serie... Güey... Pues prácticamente... Sí... Es un gachapón... De personas... Suicidadas... Y muertas... Ay no... 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 No manches... Jata... Te vamos a poner... Pero bueno... No sé si... Es su culpa por antojar... Dice... Moku... Okuhoshi... Okuhoshi... Entonces este... Vamos a... Movernos ya... Al... Al siguiente tema... Que bueno... Es el último tema... De este... Queridísimo... Y amadísimo... Podcast... Que ha estado muy interesante... Déjenme... Moverle aquí... Ahí... Ahí también está... La misa misa... Ahí abajito... La misa misa... Toda colada ahí... A ver... Déjame... Maru... Y bueno... Eh... Vamos a hablar ahora... Me gustaría que primero opinaras tú... Y luego yo... Del envi de... Gran... Envi de Maru... A ver... El one direct priority... Se cambia... Ah... Vas... Entonces vamos a hablar ahora... Del envi de cumpleaños de Hanabaru... Que por cierto... Ese es un... Eh... A ver... Dos cositas... Este es un tema que nos recomendaron en la encuesta... Que ahorita mismo les paso el enlace... Por si quieren recomendar temas para el podcast... Bueno... No solamente para este podcast... Sino los que vamos a tener más en el futuro... Pero este... A ver... Ahí amigos... Les dejé... Y ya lo fijé... En los comentarios... Un... Este... Una encuesta en donde ustedes nos pueden mandar temas... De los que les gustaría que habláramos en los podcast... Y bueno... Este es un tema que nos recomendaron... Ustedes pueden dejar... Si quieren... Quien dejó la... La recomendación... Lamentablemente... Están... Quien dejó la recomendación... No nos dijo quién era... Pero quien haya sido... Muchísimas gracias por dejarnos esa recomendación... Entonces... Este... Ese es lo primero... Y lo segundo... Es de que ahorita vamos a hablar... Así como muy por la superficie de este envi... Porque... Ese es un anuncio ya oficial... Cuando hayan salido todos los envis cumpleaños de Aqua... Vamos a tener un capítulo completamente dedicado... A todos estos envis... Entonces... Obviamente volveremos a hablar del demarul... Pero ya más adentrándonos... A ver amigo... Ya queda poquito de ese podcast... Porque básicamente... Vamos a hablar poquito del... Del envi de Maru... Vas amigo... Me gustaría conocer tu opinión... Ay... Voy a apagar mi micrófono... Ay... La dices cuando ya se ha acabado... Ay... El envi de Maru güey... Ay... ¿Qué digo güey? Pues está en 4K... La neta... La neta... Me vi el envi... Y todo el envi... Todo el envi... Me sentí bien... Incómodo... Por las animaciones... Que este tiene... Los frames... La manera que... Utilizan los frames... No sé... Los movimientos de Maru... Me hicieron sentir como... En un modismo... Acá es como sentir... Ñañanas... Así como que... ¿Qué pedo güey? No sé... Ay... De... De ahí afuera... La canción... Está muy agradable... Yo me esperaba algo más de Rancho... Pero... Sigo insistiendo en que la animación... No... No fue de mi... De mi agrado... Eso sí... Representar... Escenas importantes del anime... O escenas graciosas... Que son de primer año... O yo... Como digo... Del anime... Está bonito... El... El estilo de arte... Está bonito... Simplemente... La manera de ir poniendo frames... De... Ese estilo de arte... O el movimiento como tal... No... No me hizo sentir muy cómodo... Eso sí... Digo... Está en 4K güey... O sea... Su pinche madre... Lo pusieron en 4K güey... Pero aún así digo... Diciendo... Me incomoda... Los movimientos... De ahí en... También la modalidad... En cómo lo puedes ver... De un teléfono... Eso está bonito también... Eso también está bonito... Que lo hicieron en esta... ¿Cómo se le dice este...? Ay... Se me fue la onda... ¿Cómo se le dice este...? Es decir, se utilizaba como... Página de cómic... No, yo sé... Yo sé que es así... Se utilizaba en mi página de cómic... Pero... Está bonito que lo puedas ver en un teléfono... Con esa resolución y todo... Pues sigo... Sigo sintiéndome incomodísimo... Con los movimientos de Maru... O sea... No sé... El estilo de arte está bonito... Todo güey... Está bonito... Pero... Ah... Hace sentir bien raro... Los movimientos... Es lo único que puedo decir... Güey... Me agradó... Feliz cumpleaños a Maru... Güey... Pero por favor... Güey... Mejoren esos movimientos... Pues... Es tu waifu... Güey... No sé qué puedes decir... Bueno... Yo... La decir verdad... Me... Me fascinó... A mí... Eh... La verdad es que... No... No... No me incomodó para nada... La animación que fuera... Así como... Por frames así... De hecho... Esa me hizo sentido... Porque está... Como te dije... Estilizado así como... En un cómic... Me encantó el estilo de arte... Está bastante padre... De que lo pueda hacer así... En celular... De que sean un cómic... Que vayan representando... Las escenas del anime... Eh... Me encanta... A mí la voz de... De Hanamaru... Me... Me... Puede encantar... Esa la voz de las hermosas... De... Todo Love Night... Eh... Me agrada bastante... Eh... Que... Que sí... Que muestren escenas del anime... De cuando se va en Italia... Eh... Eh... Como te dije... De que es sensibilizado como cómic... Me encanta el estilo de... Dibujo así como... Como... Seccionado... Que no es así como color continuo... Sino que... Está así como... Seccionado de colores... Eh... Y bueno... Que decir de... Hanamaru... Que básicamente... Es la... A ver... Aquí algo nos comenta Jata... Rotoscopia es una técnica... Que en términos simples... Es motion capture en 2D... Y sin hacer como la chingada... Y no puedes rescalar el modelo original... Que fue... Eh... Fue Kinchan... Este... Prácticamente lo que hicieron para el MV... Güey... Fue agarrar un chingamadral de fotos de la Kinchan... Güey... Y irlas dibujando... Una por una... Güey... Para hacer ese tipo de movimientos... Eh... De... De este... Capture... De motion capture... Güey... Y... Y por esa razón... Güey... Me incomodó un chingamadral... A mí me gustó... A mí sí me... Gustó bastante... Yo no sabía que... Que eran... Este... Fotos de la Kinchan... Esa le da un toque... Bastante especial... Porque... Es básicamente... Hanamaru 3D... Haciendo a... Nuestra amadísima... Hanamaru normal... Por así decirlo... Y... La canción me... Encantó también... Y... Creo que va bastante bien... Con la personalidad de Hanamaru... Que es una... Chica... Muy... Muy alegre... Eh... Que es bastante... Es muy inteligente... Eh... Excepto para lo tecnológico... Que bueno... Que Hanamaru... Ah... Mira... Mira... Quieres un... Quieres una comparación... Güey... Pero bien hecha... O bueno... Mi perspectiva bien hecha... Güey... A ver... Prácticamente... Y creo que otra vez una página... No me acuerdo cuál página fue... Que hicieron un edit... Del Emmy de Maru... Pero... Con... Con la canción de Take On Me... ¿Con cuál? ¿Sabes cuál es? Take On Me... Dime que no sabes... Dime que sí sabes cuál es Take On Me, güey... Por favor... Espérame... 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 Porque en esa... En ese video musical también usaron rotoscopia... Este... Rotoscopia... Porque prácticamente... Porque prácticamente la escena de... O sea... Es que no lo ubicaba por nombre... Take... Me... On... Esa... Ah bueno... Esa... Esa... Es que perdón... Perdón... No me la sabía por nombre... Por nombre... Pero o sea... Si ediste ese video... Te voy a fundar... Güey... No, no me fundes... Pues prácticamente... Prácticamente hicieron ese tipo de... Técnica para... Para eso también... Yo... Yo creo que... Quedó bastante bien... Y bueno... Que decir de... Nuestra... Queridísima Hanamaru... Que como digo... Es una chica muy... Muy inteligente... Me hubiera... Yo el problema que tengo con Hanamaru... O bueno... No tanto con Hanamaru... Me hubiera gustado que la desarrollaran más... En la segunda temporada de Love Day Sunshine... Porque... Si... Yo creo que tenía más... Potencial esta Hanamaru... Para mostrar más sobre su... Personaje... Porque es un personaje muy interesante... Que... Le... O sea... Le gusta mucho ayudar a... Fue quien impulsó a... A Ruby... A convertirse en... Idol... A pesar de... Lo que le decía a su hermano... Y me encanta como es Hanamaru... Porque en la primera... Temporada... Este... Es Hanamaru quien confronta a... Día... Para decirle de... Por qué trata así a Ruby... Si Ruby quiere ser una... Una school idol... Y... Vemos como... Incluso... Eh... Quiere tanto a Ruby... Que... Bueno... Realmente era la única amiga que... Tenía... Aparte de Yoshiko... Pero esa era una amiga de la infancia... Que hasta... Se reencontrase después... De que... Maru es tan... Tan leal a sus amigas... Que... Logra... Eh... Hacer que... Ruby entre... Le da la seguridad a Ruby... De poder entrar al club de school idols... A pesar de que sabe que ella... Eh... Porque ella no se sentía segura... De ser una school idol... Porque... Bueno... Ella no se siente con... Y bueno... Bueno... Realmente sí... Tiene algo de razón... De que no tiene tanta capacidad física... Como las demás... Pero... Pero... Si se esfuerza... Puede lograrlo... Y es también... La manera en que luego... Ruby la ayuda... A impulsarla... Y bueno... Como dije... Maru... Primero no se quería unir... Al club de school idols... Y se unió solamente... Al principio... Solamente para poder meter a Ruby... A pesar de que... Ella se... Después se iba a quedar sola... En la biblioteca... Y sí lo vemos en su historia... De cómo nos la van contando... De que... Eh... Realmente... Fuera de Yoshiko... Y esto cuando iban en Kindler... No tuvo ninguna amiga... Se... Estaba ella absorte en su mundo... De leer libros... Que me hubiera gustado más... Conocer a Hanamaru... Durante la segunda temporada... Qué clase de libros le gustaban... Qué... Qué se imaginaba ella... Cuando leía esos libros... Lamentablemente... Se volvió muchísimo... El chiste de que... Come demasiado... Y bueno... De todas maneras... Es una muy buena figura... No... Ya no puedes decir eso... Güey... Si... Si te gusta la Kasumi... Cállate... No pedí tu opinión... Cuando pidas su opinión... Habla... Pero la Kasumi... Es que está linda... Pero... Pero déjame... Déjame hablar de Maru... Déjame hablar de Maru... Y bueno... Yo sí le he agarrado... Muchísimo cariño a Maru... Porque como dije... Me parece una chica muy inteligente... Me parece una chica muy leal a sus amigas... Como dije... Esa capacidad que tiene... De poder enfrentarse a Día... Para... A Daya... Para que Ruby... Pueda cumplir su sueño... Y... Como dije... Me hubiera gustado más... Que mostraran este... Lado de... A su God... Este lado de... De... Ella... De... Su lado de lectora... Que nos mostraran un poquito más... Como... A mí me decepcionó... Como manejaron a Maru en la película... Por ejemplo... Porque... Ruby era una de las... De las chicas principales... Y yo creo que Maru... Pudo haber hecho más... O sea... Los escritores pudieron haber hecho... Que Maru hiciera más... Por esta Ruby... ¿No crees? Como lo dijimos güey... A la pobre Maru... Nomás le usaron de chiste... En la película... Sí... Y es un personaje... Como dije... O sea... Siento que desperdiciaron su potencial... Así como en la... En la película de Ai... Digo... En el episodio de Ai... Que... Que... Tienes este personaje maravilloso... Y no... No le exploraron tanto... ¿Qué pasó? A mí me... A mí... Este... Yo no me acuerdo mucho de... De Sunshine... Ajá... Pero... Tengo una... Tengo un amigo que constantemente... Siempre andamos diciendo que la... Que la... Hanamaru prácticamente vive en el templo güey... Bueno... Sí vive en un templo... Por eso es que no sabe de... Tecnología... Ajá... Ah güey... Y estábamos diciendo que pues por eso... Por eso siempre ando diciendo que la... Maru es de rancho güey... Aparte de su canción es de rancho también güey... Pobre Maru es una ranchera güey... Prácticamente... De hecho se supone que sí tiene... O sea... Yo porque no tengo muy buen oído y no sé tanto japonés... Pero se supone que sí tiene acento y es por eso que... Que le ponen... Que en el Crunchyroll es la nieta de AMLO... Sí güey... Pues a mí me da gracia ese tipo de cosas de la Maru... Que es la de... Es la típica morra que viene de pueblito... Que bueno... De por sí la... Excepto Riko que es citadina... Las aquas son de... De pueblito... Pero Maru... Son de... O sea... Pero... O sea... Mira... Riko es citadina... Las aquas... Excepto Maru... Son de pueblito... Y Maru... Sería de pueblito... Si la... Si las otras fueran citadina... ¿Así me explico? O sea... Tan ese... Así de pueblito... Maru es de pueblito para pueblito... Ajá... Maru viene de un pueblito para... A otro pueblito... Simón... O sea... Casi casi que viene de una aldea de Animal Crossing... Ándale... Sí... Casi casi que viene de ahí la... La Maru... Y me hubiera gustado más que exploraran ese lado de ella... Porque como te digo... Me parece un personaje sumamente interesante... Y bueno... Así como... Dije... Empezó como un chiste esto del... Del sura 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 con un amigo mío... Antes de que hiciera su la Maru Vlogs... Pero sí le ha agarrado muchísimo cariño... A Hanamaru... Y me parece un personaje... Perdón... Increíblemente interesante... Que quizás yo creo que... Fue de los potenciales más desperdiciados... Que tuvo Sunshine... Durante su segunda temporada... Irónicamente... Es en la segunda temporada... La cual es una... De las que... Yo considero... De las mejores temporadas de todo Loftame... O sea... La segunda temporada de Sunshine... Fuera de algunos detallitos... Me parece maravillosa... Entonces sí me parece triste que... Porque... De hecho... La primera temporada de Sunshine... No me parece tan buena... Como por ejemplo... Las de las Mositas... Incluso la de las Nigi... Pero... Sí... Ahí... Hablando exclusivamente de Hanamaru... Sí supieron usar mejor a Hanamaru... Que en la segunda temporada... ¿No crees? Pues... Te digo... Yo no tengo mucho recuerdo... De la... De las temporadas de Sunshine... Güey... Ah sí... Que le me gustaron... Pero sí me hubiera gustado... Ver este... Ese lado de... De Maru... Pueblito... Sí... A mí igual... Y bueno... Básicamente... No sé si haya algo más... Que añadir... No sé si quieres añadir algo más... No está jata... Güey... Hay que funar... No es cierto... No pues... Yo no te puedo decir mucho de Sunshine... Porque... Pues... Pues... No... No fue muy fuerte en ese momento... De hecho... Sin que me funes tú también... Güey... Maru no es como que mi top favorita de Akurs... También... Ya veo... Ya veo... Quieres que te funen... No... No... No güey... Pero sí... Sí este... No me puedo decir que Maru pudo... Ah no no... Maru no era... Era la Johan... No me equivoqué... No más... Pues el Mirai Sura güey... Típico... No el... No típico... Digo este... Icónico... De... Love Lie güey... Mirai Sura... A mí me encanta como Hanamaru le hace bullying a Yoshiko... Prácticamente... Prácticamente... Hanamaru es la... La Nico de Sunshine... Güey... Porque pues es pobre... Pues sí... Sí... Es... Es este... Pueblerina... Pueblerina... Sí güey... Yo es como... Yo siempre... También con mi amigo es como de... De decir... Mira... Está Nico güey... Después en Sunshine... Este... Suramaru es Nico... Es la Nico de Sunshine... Y después en las Nijis... Kanata... Es la Nico de... De las Nijis güey... Pero estamos... No estamos diciendo por personalidad... Estamos diciendo por economía... Sí... Es lo que... Es lo que... Siempre andábamos hablando güey... Y me da muchísimo... Lo único que sí me da muchísima gracia de Maru güey... Es lo de... La computadora... No se la puedes dejar güey... Sí... Hay un nene que me encanta... Que es la... Una... Está Hanamaru en la computadora... Y dice... Presen y botan tu continuo... Y aprieta el botón de apagado... Ajá... Ándale... Sí... También me encanta esa escena... Donde... Está... Se pone abajo del secador de manos... Ah... Ah... Sí... Cierto... Sí... 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 Cuando llega... A... A Japón... Digo... A Japón... A Tokio... ¿No? Pues sí... Básicamente... Eso sería... Todo... Yo... Yo... No sé si quieras añadir algo más para este podcast... De mi parte... Pues... Yo creo que sería todo... Yo también... Entonces voy a ir... Vamos a ir cerrando... Ajá... Órale... Hace mucho que no teníamos un podcast un poco más... Cortito... Jejeje... Sí... Sí... Porque si no... No hablamos mucho esta vez... Sí... Estuvo cortito... Estuvo cortito el día de hoy... No tenemos temas por los cuales hablar... A... Las noticias... Te digo... No tenemos... ¿Cómo se dice? No tenemos un tema principal... Porque... Por la falta de los chicos... Dijo... Suael que iba a estar hoy... Pero pues... Nos dejó a la deriva... Con un tema muy delicado... Maldito Suael... Porque... Amigos... Fue idea de Suael... Hablar de Wonder Egg... Ajá... Sí... Nos dejó a la deriva... Ahí anda... Y Jato... Pues ahí anda... Pero pues no puede hablar... Ajá... Y bueno amigos... Antes de terminar este video... Le... Los quiero invitar a pasar a ver... Mi video más reciente... Que es este de... Fan Arts e ilustraciones oficiales... De nuestra queridísima... Kasomi Nakasu... Y este... Bueno... También recuerden que nos pueden recomendar... Temas para los podcasts... Ya sea para... Tengo noticia... Tengo noticia... ¿Cuál? Maldita sea... Los odio... Güey... ¿Qué pasó? El... 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 El concierto de DJ... Lo puedes ver digitalmente... Güey... Sí... Cuesta... Cuarenta... Cuatro mil ochocientos yenes... Y ocho mil seiscientos... Si quieres los dos... ¿No? Pero... Está... Estados Unidos... La mayoría de Europa... Asia, obviamente... Y Latinoamérica... Pues lo de... Lo mismo que pasaba la vez pasada... Güey... Colombia, Argentina... Brasil... Chile... Maldita sea... Los odio... Hay que usar VPNs, amigos... Usen VPN... Hay que usar VPN... VPN de Brasil, güey... ¿Dónde están Lula da Silva... Y... Y... Yair Bolsonaro... Nooo... Esos racistas... Nooo... Jair Bolsonaro... Nooo... 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 Sí, ya... Sorry que te interrumpí... Sorry que te interrumpí... Ahora sí, ¿sigue? Este... Bueno... Eh... Amigos... Como dije... Pueden pasar a ver mi video más reciente... Que es de nuestra... Amadísima... Caso Minakazo... Les recuerdo... Eh... Bueno... Les puse también el link... Donde pueden recomendar... Por favor... Nos daría mucho gusto que nos recomienden temas para los podcasts... No solamente para mi... Bueno... El podcast que tenemos de Dobley... Sino para el que tendré próximamente de Yuvió... Y el que tendré también próximamente de Suracast... En donde no solamente hablaremos... Bueno... Hablaremos de otros temas... Que... Como dije... El primer tema va a ser Suramaru Vlogs en sí... El segundo tema va a ser Phoenix Wright... El tercer tema... Aún no sé... Pero sí tengo confirmado un amigo mío que va a salir... El cuarto tema va a ser con Pedro y con... Y con Sua... De D4DJ... Este todavía no está numerado... Pero va a ser sobre el... Uno siguiente... Uno que va después del de D4DJ... Pero no sé cuántos episodios después... Capítulos después... Va a ser uno sobre Speedrunning... De Mario Kart 64... Ese va a ser con nuestro compañero de podcast... Y bueno... Este... Ahí recomienden los temas... En verdad... Muchísimas gracias por haber visto este podcast... A los que se hayan quedado... Sé que... No muchos se quedaron ahorita... Porque... Cuando tuvimos spoilers de Wondering... Los corriste cabrón... Los corriste... No los corrí... Les dije que les recomendaba no verlo... Porque no quiero hacer... No está chido hacer spoiler sin aviso amigo... No está chido... Los corriste... ¿Sabes? Debí... ¿Sabes? No debí... No debí... Ver WandaVision contigo... Para... 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 Verlo yo primero que tú... Y hacerte spoiler... Para que veas que se siente... No... No hay problema... Yo me he hecho spoilers... ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo se siente? Y bueno amigos... Este... De verdad... A todos los que nos hayan visto... Muchísimas gracias en verdad... Por haber visto este podcast... Estuvo un poquito pesado... Y de hecho... Hasta no me sentí muy... Comos hablando de lo de Wonderek... Porque como dije... Son temas muy delicados... De los que no me... De los que no me siento cómodo... Porque no sé si... Estoy teniendo una opinión correcta... Por así decirlo... Entonces si estuvo más... Fuerte este podcast... Por decirlo de alguna forma... Y bueno amigos... Como siempre... Muchísimas gracias por haberlo visto... Y nos vemos en la siguiente ocasión amigos... Sura... Vas Petro... Sura... No... Despídete bien... Despídete bien... Sura... Que te despidas bien... Me estoy despidiendo... De la manera en que Sura... Quisiera que me despidiera... Sura... No pues Sura... No es cierto... Este... Muchas gracias a todos los que se hayan quedado... Nos vayan a ver en un futuro... En el canal de nuestro querido... Suramaro Vlogs... Y eso espero... Maldita sea... Que se hayan visto también... Por lo menos el anime... Para que vinieran a escucharlo... A todo aquel que se haya acordado... Después de terminarse... Aquel anime... Ah... Ah... Nomás le aviso... Yo no voy a estar en el siguiente podcast... Les deseo mucha suerte... A mis compañeros que van a estar... O si de plano... No van a estar... Y no va siquiera a Marco... Pues creo que... Va a ser una... ¿Cómo se dice? Van a postular el podcast... Quiero imaginar... No lo tengo idea que vaya a pasar... Ah... Les deseo... Lo mejor esto... Este mes... Porque yo... Me voy a desaparecer... Ah... Así que sí... Muchas gracias... Los quiero mucho... Descansen... Y... Eso es todo por mi parte... Ahora sí... ¡ZURA! De tener transmisión... ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias!